Buenas soy C. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Don Zai, me quedé en el centro del sol durante cien mil años. Autor. Laola Oksu. Capítulo 534. El Homelander Tayanan después de escuchar la situación actual presentada por Lu Yuan, Gui y los demás entendieron. Qué terrible sería dejar que esos superhumanos se unan al gobierno y al ejército, aunque no son supersoldados construidos por un determinado país, si pueden formar un superejército. Y una vez que cierto país apruebe la propuesta del grupo Void, para entonces estallará la guerra, y será aún más trágica que nunca. Piensa en lo terrible que puede ser un patriarcado en el campo de batalla. La patria actual no ha soltado sus manos y pies, así que déjelo disparar tanto como quiera. No es una exageración que un rayo lacer barrera a un campo de batalla en el pasado. La gente común es tan delgada como un trozo de papel frente a él, más fácil que aplastar una hormiga. Entonces, mi lado ya ha acelerado la recopilación de inteligencia. A continuación, solo necesito una oportunidad. Derrocaré al grupo Void en su conjunto, y revelaré los verdaderos colores de esos super bastardos al mundo, dijo Lu Yuan sobre su plan. No será tímido, sino que actuará cuando sea el momento de hacerlo. 82 pisos de documentos secretos, la verdad sobre el recinto no. 5 y las pruebas recogidas por los piquetes de túnica negra, etcétera todo está listo, y luego solo esperando una oportunidad. Si esta es la oportunidad que mencionaste, de repente, una gran cantidad de energía roja salió disparada de las manos de Wanda, y finalmente se reunieron para mostrar una imagen similar a un espejo. Lo que apareció fue un avión siendo secuestrado, y luego la patria. La gente se ha llevado a Maeve para rescatar a los rehenes. Es solo que todo el proceso no fue muy sencillo. La razón es que después de que la madre de la tierra, Dayanan, resolvió al gánster con medios fuertes, accidentalmente destruyó el piloto y la consola juntos. El tonto. Entonces no hay nada que hacer, sin mencionar que la gente de la patria no puede volar un avión, incluso si él puede, no puede volar ahora. Aunque el motor del avión no estaba roto, la consola había desaparecido por completo. Lujuan negó con la cabeza estupefacto. Este tipo, maldita sea, Ali se vio de un vistazo que los nativos de la madre patria eran un imitador de Superman, ¿cómo se atrevían a humillar a los kriptonianos así? Por supuesto, Lujuan no dejará ir a la gente de la patria, pero la situación actual es que la gente de la patria obviamente va a entregar a las personas inocentes en ese avión. Maeve quiere sugerir que la gente de la patria tome el avión y trate de mantener el avión en el suelo. Pero la gente de la patria dijo que era imposible. ¿Atraparlo? ¿Cómo atraparlo? Esto no está en el suelo. E incluso si realmente puedo atraparlo, pero con mi fuerza y la capacidad de carga del avión, tampoco derribaré el avión, o cortaré el avión por la mitad. Es imposible. De hecho, esta es la declaración que es más consistente con las leyes de la física. Es como clavar un clavo en el tofu, no hay manera de tomar un avión. En cuanto a por qué tanto Superman como Superwoman pueden hacerlo, la razón es que Superman tiene un punto de vista biológico y Superman puede distribuir energía a todos los objetivos. Por ejemplo, Louise Lane cayó desde una gran altura más de una vez y con el cuerpo de acero de Superman, pudo cortar a Louise en tres pedazos sin la protección de un soporte biológico. Bajo la acción de la fuerza, el cuerpo de acero de Superman es nada menos que dos cuchillas afiladas. Pero Superman puede usar la protección del punto de vista biológico, que no solo le permite a Louise resistir la velocidad supersónica o la velocidad de la luz, sino que también le permite a Superman apoyar el avión que la gente de la patria no puede hacer. Es hora de que juegue, Lu Yuan ciertamente no se quedaría de brazos cruzados, simplemente se fue por un tiempo y algo sucedió allí, y realmente no se detuvo. Pero tal vez esta es una oportunidad. El corazón de Lu Yuan se conmovió, tal vez, esta es una buena oportunidad. Y una cosa más. Lu Yuan miró la imagen del espejo en la mano de Wanda y preguntó, ¿Así es como me monitoreas? Wanda rápidamente guardó su magia del caos y le sonrió halagadoramente a Lu Yuan. Lu Yuan resopló con frialdad. Los niños ya crecieron, es hora de darles más hermanos. Todas las esposas se sonrojaron. Pero no olvide que Lu Yuan una vez vio en la pantalla del futuro que tenía docenas de hijos, pero ahora solo hay cinco. Un día, incluso la tierra en el mundo de Marvel puede ser transferida a su propio universo por él. Pero ahora no es el momento de pensar en esas cosas, Lu Yuan se embarcó de inmediato en su camino de regreso al mundo del piquete de túnica negra y se apresuró al lugar donde se produjo el incidente que vio antes. Y cuando Lu Yuan se apresuró hacia el mar, vio que la patria y Maeve ya habían salido del avión fuera de control. Los dos estaban volando en el aire, porque Maeve no podía volar, por lo que fue la gente de la patria quien la abrazó, y los dos solo se quedaron en el aire y vieron caer el avión estrellado en las profundidades del mar. En este momento, una luz blanca pasó y alcanzó al avión en un abrir y cerrar de ojos. Era Lu Yuan. Primero se apresuró a entrar en la cabina, la puerta del avión había sido destruida por la fuerza por la gente de la patria, y la afluencia loca de flujo de aire por sí sola era una amenaza terrible. Lu Yuan incrustó casualmente la escotilla rota en la cabina de una manera dura, lo que estabilizó el flujo de aire en la cabina. Mirando la situación en el interior, todos ya estaban en pánico, el avión fuera de control no solo se sacudió violentamente, sino que también el terrible flujo de aire hizo que todos perdieran el equilibrio, estaban torcidos y cayeron al suelo. Los hombres aullaban, las mujeres lloraban, los niños gritaban. Todavía hay muchas personas que están regañando a la patria y a Maeve por abandonarlos. Ellos tampoco son tontos y ya saben lo que está pasando. También finalmente reconocieron el verdadero rostro de los superhumanos. ¿Son los superhumanos realmente superhéroes? No necesariamente. En ese momento llegó Lu Yuan. Está bien, todos, no hagan ruido, cuiden a sus hijos y quédense quietos, Lu Yuan aplaudió para atraer la atención de todos. Fue solo entonces que la gente descubrió que cuando había una persona así en la cabaña, es Superman, alguien reconoció a Lu Yuan y gritó. Lo vi en la televisión. Es el nuevo Superman que se unió a los Super Siete. Vino a salvarnos. ¿De qué sirve? Gritó alguien desesperado. Incluso la gente de la patria se ha rendido con nosotros. Saoaoao, entonces, ¿puede Superman tomar el avión y salvarnos? Lu Yuan sonrió. No compares a la gente de la patria conmigo, él no es nada. Está bien, no es solo para recoger el avión. Siéntate y mírame. Por cierto, ¿dónde vino tu destino original? De Nueva York, dijo alguien inconscientemente. Lu Yuan asintió, se dio la vuelta y volvió a salir. Las personas en la cabaña se miraron entre sí, ¿será que lo que dijo era cierto? ¿Puede realmente sostener el avión? Incluso puedes enviarlos al aeropuerto para concedir. De repente, el avión fuera de control comenzó a estabilizarse gradualmente, y todo el proceso fue muy rápido, y las personas en la cabina ya no sintieron la sacudida violenta. Alguien se inclinó hacia la ventana para encontrar la figura de Lu Yuan, pero el avión era tan grande que Lu Yuan ya estaba debajo del avión en este momento, sosteniendo el avión con las manos en alto, ¿cómo podían verlo? Así, Lu Yuan sostuvo el avión con ambas manos, y voló directamente en dirección a la ciudad de Nueva York. 535, la patria, la muerte cuando Lu Yuan vino a apoyarlo de repente y, de hecho, levantó fácilmente el avión, la madre tierra y Maeve también lo vieron y no pudieron evitar mirarse. ¿Qué quiere hacer este tipo? El nativo frunció el ceño e inmediatamente lo persiguió. Lu Yuan no voló demasiado rápido, uno estaba preocupado de que las personas en el avión no pudieran soportarlo, y el otro era que no había necesidad de preocuparse. Y esto le dio a la patria la oportunidad de ponerse al día. Cuando la gente de la patria se encontró con Lu Yuan, Maeve miró a Lu Yuan con sorpresa y preguntó, ¿De verdad puedes levantar un avión? Estuvo a punto de decir que incluso la gente de la patria no podía hacer esto, pero inmediatamente recordó que la gente de la patria estaba a su lado, e incluso ella estaba en los brazos de la gente de la patria. Si la gente de la patria se ofendió, incluso ella no podría soportar la ira de la gente de la patria, y su hermana la mataría en sus brazos. Lu Yuan se encogió de hombros como si no notara la ira de la gente de la patria y dijo, ¿No es esto obvio? La cara de la gente de la patria está caliente, y siento que Lu Yuan se está burlando de sí mismo, porque acaba de decir que no puede levantar el avión, no por falta de fuerza, sino porque solo hay un punto de fuerza. Que es insoportable para el propio avión, y será penetrado por él. Pero la gente de la patria no pensó en eso, y Lu Yuan no estaba allí en ese momento, ¿cómo pudo haber escuchado lo que dijo? Aunque Lu Yuan lo escuchó, la gente de la patria miró a Lu Yuan y reprendió. Date prisa y tíralo al mar, maldita sea, ¿sabes cuáles serán las consecuencias si haces esto? Por supuesto, Lu Yuan todavía dijo con calma, y dijo las llamadas consecuencias de la gente de la patria. Abandonaste a la gente en el avión y dejaste que se las arreglaran solos. Pero los salvé, cuando llegue el momento. Tú recibiré toda la culpa y recibiré toneladas de elogios. De hecho, es más que así de simple. El comportamiento de la gente de la patria es suficiente para ser derribado del altar, y lo perderá todo. Porque la gente de la patria solía pensar que las personas en el avión definitivamente morirían sin un lugar para enterrarlos, y todos serían enterrados en el mar, y él no necesitaba silenciarlos personalmente. Entonces la gente de la patria mostró sus verdaderos colores frente a ellos. Los homelanders solían estar en el avión con los ojos inyectados en sangre y amenazaban con matar a todos. Una vez que estas personas sean expuestas, la reputación de la gente de la patria se desplomará y él será destruido. Entonces, la gente de la patria no puede permitir que Lujuan haga esto. Maldita sea, ¿por qué sigues luchando contra mí? ¿De verdad crees que no me atrevo a matarte? La patria finalmente estaba enojada y ya no podía tolerar la provocación de Lujuan, especialmente una amenaza tan mortal. Entonces, los ojos de la madre patria comenzaron a brillar en rojo y, al segundo siguiente, lanzó dos rayos láser rojos dirigidos a la cabeza de Lujuan y quería matar a Lujuan. No, exclamó Maeve inconscientemente, pero no se atrevió a detener a la gente de la patria, eso es todo lo que podía hacer. Maeve apretó los puños con fuerza, no estaba preocupada por Lujuan, sino por las personas en el avión. Esos pasajeros son inocentes, son solo gente común. Pero, ¿qué puede hacer ella? Cuando era joven, cuando Maeve tenía solo 20 años, ahora era igual que Starlit, también odiaba el mal y también anhelaba a los superhéroes. En ese momento, ella luchó por una acción caballeresca, que también causó daños permanentes en los huesos de sus manos, y sus muñecas todavía están dobladas hasta el día de hoy. ¿Será que realmente quiere estar tan confundida toda su vida? De repente, hubo un pop crujiente en el aire. El hombre de la patria giró la cabeza con incredulidad. No giró la cabeza solo, sino que la bofetada de Maeve lo apartó. Después de todo, Maeve representa a Wonder Woman, y Wonder Woman de DC afirma tener una fuerza sobrehumana y, en muchos casos, incluso puede endurecer directamente a Superman. Por supuesto, esto se refiere a la historia principal del universo. Diana no es una mujer débil, una vez reemplazó a su hermano Ares como la diosa de la guerra. Maeve simplemente no tiene mucha confianza y carece del equipo necesario. No tiene las armas mágicas de Wonder Woman, por lo que no es un oponente de la patria. Pero en este momento, ella todavía tomó su propia decisión. Para proteger a las personas en el avión, a bofeteó a las personas de la patria y gritó. ¿De verdad vas a estar obsesionado con eso? ¿Te atreves a resistirte a mí? ¿También quieres traicionarme? Maeve. Para cortar a Maeve por la mitad. La gente de la patria nunca ha sido gente de corazón blando, él mata a la gente solo en un pensamiento. De hecho, las personas de la patria no son realmente malas personas, él no tomará la iniciativa de matar personas, y mucho menos hacer cosas malas por su propia iniciativa. En cambio, hizo concesiones para mantener su propia imagen gloriosa. Este es el pueblo de la patria, extremadamente vanidoso y un verdadero hipócrita, pero se ha contenido por eso. Si fuera un verdadero villano puro, le habría disparado a Luyuan hace mucho tiempo. Pero hoy no pudo soportarlo más, sobre todo la traición de Maeve fue la mecha de todo. Pero en el momento crítico, una mano poderosa con medias blancas agarró la muñeca derecha de la madre patria. Era Luyuan. Justo ahora fue atacado por la gente de la patria con rayos láser, pero estaba bien, solo entonces la gente de la patria notó que Luyuan estaba ileso. ¿Cómo es posible? Exclamó el nativo de la patria, con los ojos llenos de incredulidad. Él mismo sabía lo poderoso que era su rayo láser, entonces, ¿cómo podría ser inútil? Luyuan se burló, continuó sosteniendo el avión con la mano izquierda, y apretó y tiró con la mano derecha. Grieta. El brazo de la patria emitió un sonido triste, y Luyuan le arrancó todo el brazo. No, gritó de dolor la madre patria. Esta es una experiencia que nunca ha tenido, y también es un dolor y una herida que nunca se ha atrevido a imaginar. El nativo de la patria tiene una defensa casi invencible desde que era un niño, no importa qué tipo de ataque pueda ignorar, ningún ataque puede lastimarlo en absoluto. Pero también debido a esto, quien nunca ha tratado con oponentes igualados, quien nunca ha sentido dolor, ¿cómo puede tener suficiente perseverancia? Al igual que el supermaster del universo de Antimateria, parece poderoso, pero en realidad es el más débil. Luyuan es diferente, ha experimentado el entrenamiento más severo, también ha experimentado batallas desesperadas e incluso murió de agotamiento, y luego regresó de entre los muertos e hizo una reaparición. Además, el poder de Luyuan es aún más fuerte. Luyuan arrojó casualmente el brazo de la madre patria, giró su muñeca y arrojó a Mave sobre ella, que aún no había reaccionado, y dijo, «Encuentra un lugar para ti, y me ocuparé de él primero. Madre patria, es hora para matarlo. Eres tú. ¿Quieres matarme? ¿Estás calificado? Maldito Superman, quiero matarte, soy invencible, soy el superhéroe más noble, soy el superhéroe que todos admiran, mata», gritaba frenéticamente la gente de la patria. Se ve que se ha vuelto loco. Luyuan negó con la cabeza, «¡Qué idiota! Si puede arrancarte el brazo, también puede arrancarte la cabeza». Al segundo siguiente, Luyuan levantó la mano y agarró el cabello del nativo, y luego tiró de él con violencia. Soplo. Los patriarcas han sido eliminados hoy. 536 comenzó a entrar en la etapa final de hecho, según el plan de Luyuan, primero debería haberse planeado arruinar la patria, y luego es hora de acabar con él. Pero en el análisis final, las palabras de la esposa siguen siendo útiles, debido al disgusto y disgusto de Alice, la gente de la patria ya está condenada a ser aniquilada, pero él mismo quiere morir. ¿Qué quieres decir con que no se trata de la muerte? Luyuan negó con la cabeza, sus ojos libraron dos rayos de calor aterradores, y rápidamente alcanzaron los brazos y el cuerpo de la madre patria en el aire, convirtiendo su cuerpo en cenizas folantes. Luego, Luyuan continuó volando hacia adelante, sosteniendo el avión con una mano y la cabeza de la patria con la otra. Por cierto, Luyuan no olvidó una cosa y miró hacia la cabeza de la madre patria. Aunque estaba muerto, todavía se tomó el tiempo para extraer el recuerdo de su mente. De una manera tan increíble, Luyuan convirtió a la fuerza parte de la memoria de la gente de la patria en una cinta de video que contenía muchas cosas que hizo. Por ejemplo, un criminal obviamente se rindió, pero la gente de la patria aún lo golpeó hasta matarlo, y luego tomó el arma del criminal para crear una escena de resistencia. Hay muchos incidentes similares una vez que la gente de la patria actúa, serán asesinados o heridos. Especialmente cuando tiene mal genio, incluso los otros Super 7 no se atreven a provocarlo, y lanzará amenazas de muerte. Especialmente lo que la gente de la patria le pidió a la locomotora que hiciera, todo el proceso fue registrado. Además, renunció a la vida de este avión antes, y las cosas tontas que hizo. Luyuan está muy satisfecho y puede ahorrar muchos problemas. En este momento, Maeve, quien fue arrojada al ala del avión por Luyuan, estaba un poco preocupada, bajo la cabeza para buscar la situación a continuación, al ver que no había habido sonido de pelea durante mucho tiempo, ella no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Win? ¿Puedes darme una palabra feliz? Maeve también ha vuelto en sí ahora, solo le dio una bofetada a la madre patria cuando estaba emocionada, sabía que sería difícil para ella sobrevivir. Es mejor dar una respuesta clara rápidamente. Luyuan se sintió divertido, ahora que lo sabe, tiene miedo. Sin embargo, los puntos negros de Maeve todavía son aceptables, y con su elección final, Luyuan lo pensó y arrojó la cabeza de la madre patria con un movimiento de su mano. Maeve abrió mucho la boca y giró la cabeza para ver los rostros de las personas amontonadas en la ventana de la cabaña cercana, y también vieron las cabezas de las personas de la patria. Maeve cerró los ojos, sin saber si tenía más miedo de la fuerza de Luyuan, o se sentía más relajada y aliviada. ¿Puedes atraparme? De repente, Maeve saltó audazmente hacia adelante. Ella no volvió a caer, Luyuan la atrapó y la llevó a su lado con sus pensamientos. Maeve se preguntó, ¿cuánta habilidad tiene? De hecho, muchas personas quieren hacer esta pregunta, e incluso el propio Luyuan tiene dificultades para explicarlo claramente, de lo contrario, solo serán una docena de capítulos. Entonces tenemos que empezar con los kriptonianos, ¿verdad? Olvídalo. Luyuan miró a Maeve, quien también miraba la expresión de su rostro. Pu, Maeve gimió por un momento, pero finalmente se armó de valor y preguntó, ¿quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Sabes cuáles serán las consecuencias si matas a la gente de la patria? Él es el Super 7 actual. El rostro del grupo humano es el techo de la sobrehumanidad, y también es el superhéroe más popular del mundo. Maeve habló sobre las posibles consecuencias de matar a la gente de la patria. Puedes ser reprimido por todo el grupo Void, resistido por todos los superhumanos e incluso acusado por personas de todo el mundo. También puedes ir a la cárcel. Mataste, mataste gente de la patria. La gente de la patria es muy respetuosa. A Luyuan no le importó en absoluto y dijo con una sonrisa. No te preocupes, es hora de recoger la red, no te preocupes por mí, incluso eliminaré al grupo de agua juntos. Maeve tomó aliento. ¿De verdad quieres acabar con el grupo Void? ¿No tienes miedo de convertir en enemigos a todos los superhumanos del mundo? Si antes era solo un agravio personal entre Luyuan y la gente de la patria, entonces Luyuan ahora equivale a ofender a todos los superhumanos, y luego se enfrentará a todos los superhumanos como enemigos solos. Tal vez incluso Maeve tenga que elegir dónde pararse. Luyuan sonrió. Es solo un montón de basura, matarte es más fácil que matar hormigas. Simplemente no quiero ser tan poco técnico, no seas tan farisaico. Para Luyuan, matar a todos los superhumanos en este mundo es realmente más fácil que matar hormigas. Debido a que las hormigas son muy pequeñas y hay tantas, la carga de trabajo de tratar de encerrar a cada hormiga es más difícil que matar a los cientos, o incluso miles de seres sobrehumanos en este mundo como mucho. La cantidad de personal registrado del grupo del agua es de poco más de 200, más la cantidad de superhumanos que se han retirado y aún no han crecido, solo hay unos pocos cientos o miles. Sin embargo, si se les dan algunas oportunidades más, a medida que aumente el número de recién nacidos, aumentará la proporción de superhumanos. Quizás es por eso que Luyuan no quería demorarse más. Luyuan le pidió a Maeve que continuara ayudándolo a sostener la cabeza de la patria, luego tomó el teléfono, hizo una llamada y se comunicó con Butcher frente a Maeve. Oye, ¿cómo estás? La voz de Butcher se acercó y dijo, La fortaleza que mencionaste ha sido destruida por nosotros. Después de todo, Butcher y los demás ahora se han convertido en superhumanos. Su fuerza es comparable a la de la patria, y su velocidad es comparable a la de una locomotora. ¿Quién puede detener esto? Satisfecho, Luyuan continuó preguntando, ¿Dónde está el bar? Se acabó, dijo Butcher, quien trabajaba de manera muy eficiente. También tenía las cintas de video del bar, desde el primer video almacenado hasta la última tarjeta de memoria, todo en sus manos. Luyuan estaba aún más satisfecho, por lo que le dijo a Butcher. Entonces, la siguiente tarea es la última. Te diré el paradero de tu esposa después de que la termine. Hay varios hospitales donde el grupo de agua inyecta el quinto número de bebés recién nacidos. El objetivo de cooperación del complejo, quiero que controle esos hospitales ahora. Prepárese para cerrar la red, y mataré a la gente de la patria. Prepárese para entrar en la etapa final. El carnicero en el lado opuesto, se quedó en silencio por un momento antes de decir, Gracias. Aunque Butcher quiere tratar solo con la gente de la patria, también lo sabe muy bien y es muy consciente de sí mismo. Puede que no sea el oponente de la gente de la patria. Entonces sería una buena manera de dejar que Luyuan lo ayude a lidiar con sus enemigos. De todos modos, Butcher es el tipo de persona que hará lo que sea necesario para lograr sus objetivos, lo cual es similar a Sakán. Luyuan también prometió decirle el paradero de Becca, su esposa, y Butcher solo pudo agradecerle. Ve a trabajar, esta es la última pieza del rompecabezas y debe completarse sin problemas. Al mismo tiempo, es hora de que actúe. Luyuan colgó el teléfono después de terminar de hablar. Maev estaba justo frente a Luyuan, y no pudo evitar preguntar, ¿Qué vas a hacer a continuación? Luyuan le dio a Maev una sonrisa misteriosa y de repente dijo, Si digo que soy un extraterrestre, ¿me creerías? ¿Eh? Maev se sorprendió, sin entender lo que quería decir. Como resultado, Luyuan gritó de repente y su voz se extendió por todos los rincones de la Tierra, anunciando, Todos presten atención, soy Superman y anunciaré una verdad importante a todo el mundo en media hora. 537 Comienza la transmisión global en vivo, el mundo entero se sorprendió. Debido a la voz de un hombre, él es Superman. De hecho, la reputación de Superman no es tan buena, después de todo, sigue siendo un novato. Pero la voz de una persona puede extenderse por todo el mundo. Incluso su lenguaje de voz cambiará automáticamente cuando llegue al área local, de modo que cualquier persona en la Tierra pueda entenderlo, e incluso los sordomudos parecen tener una imagen del lenguaje de señas frente a ellos. ¿Es esto demasiado exagerado? Lo que siguió fue que la gente comenzó a buscar espontáneamente en Internet información sobre Superman. También permitió que más y más personas supieran quién es Superman, y todos conocen su identidad en este momento. Por supuesto, el grupo de agua también recibió la noticia, y llamaron apresuradamente a Lu Yuan. Por supuesto, Lu Yuan no respondió y cortó unilateralmente la señal del grupo de agua para que la llamada no pudiera entrar. El grupo del agua se está volviendo loco, ¿qué va a hacer Superman? 733 en realidad anunció una supuesta verdad para todo el mundo. ¿Qué tipo de verdad es esa? Aquellos con un agudo sentido del olfato ya tienen una corazonada. Debe ser detenido, no importa lo que quiera hacer, era un aviso del piso 82, y era una orden forzada. Madeleine tuvo que llamar a su patria. Pero la patria está muerta y el teléfono y el cuerpo han sido destruidos. Indefensa, Madeleine tuvo que llamar a otros miembros de los Super 7, como Maeve. Maeve, ¿dónde estás? Preguntó Madeleine ansiosamente. ¿Escuchaste la voz de Superman? Podría estar a punto de hacer un gran evento, y podría amenazar a nuestro grupo Walt. Vuelve rápido, es posible que tengamos que detenerlo. Maeve miró a Lu Yuan frente a ella e indicó con los ojos cómo quería responder. Lu Yuan se encogió de hombros, es decir, mírate a ti mismo. Maeve no tuvo más remedio que decir. Estoy con él, sabes que estoy en una misión con los Omelanders, y los Omelanders, algo pasó, así que Superman vino a ayudar. ¿Dijiste que algo le pasó a la gente de la patria? Exclamó Madeleine desde el otro lado. Las personas de la patria son sinónimo de invencibilidad a los ojos de las personas en este mundo. ¿Cómo podría pasarle algo a la patria invencible? Esto es lo que Madeleine no podía creer, y mucho menos imaginar lo fuerte que sería Lu Yuan. Madeleine no es tonta, por supuesto que sabe que hay un conflicto entre Superman y la gente de la patria. Y esta misión no tiene nada que ver con Superman, pero él simplemente se fue, y algo le pasó a la gente de la patria. Ya es obvio quien causó el accidente a la gente de la patria. Entonces, dado que Lu Yuan puede derrotar a la gente de la patria, ¿qué tan poderoso es él? De hecho, Madeleine aún no había pensado en el peor resultado, después de todo, todavía no creía que Lu Yuan tuviera la capacidad de matar a la gente de la patria. Pero el hecho es que el accidente de la madre patria es que está muerto. Madeleine colgó el teléfono y también sabía que ahora no era el momento de hablar con Maeve, o significaría decirle a Lu Yuan que lo iban a lastimar frente a Lu Yuan. Por otro lado, el resto de los Super 7 se ha reunido. Locomotora, luz estelar, mar profundo y negro. Los cuatro también escucharon la voz de Superman, pero no supieron qué pasó. Solo Xinguan parece estar pensando en algo pensativamente. Además, cuando Madeleine se acercó corriendo, más superhumanos la siguieron. Algunos fueron trasladados con urgencia de las zonas cercanas, y algunos se quedaron en la ciudad, incluidos algunos jubilados. Hasta el farolero que ha anunciado su retiro ha recibido la noticia, y hasta una mujer que debería haber desaparecido hace tiempo se ha preparado. Debido a las palabras de Lu Yuan, todo el mundo se sorprendió. Lu Yuan conoce la situación actual. Por supuesto, él sabía que esto fue causado por su guía con una sola mano, y estaba feliz de ver tal situación. Cuanto más grande es el problema, más fácil es destruir el grupo de agua, no es así. Pero, ¿cómo implementarlo? Depende de su próximo arreglo. Media hora después, bajo la espera de casi todos en el mundo, Lu Yuan finalmente llevó el avión al aeropuerto. Todos se sorprendieron en ese momento, y miraron a Lu Yuan de una manera tonta, llevando todo el avión al aeropuerto con su propia fuerza. En ese momento, todas las personas en el aeropuerto estaban hirviendo y vitoreando. Especialmente cuando los sobrevivientes en el avión regresaron sanos y salvos con emoción y el resto de sus vidas, lloraron de alegría. Pensaron que iban a morir, e incluso la gente de la patria los abandonó en ese momento, pero al final sobrevivieron y fueron salvados por Superman. ¿Dónde está Superman? Queremos agradecerle, los sobrevivientes se unieron espontáneamente para agradecer a Lu Yuan. Pero en este momento, la gente finalmente notó algo extraño. Es decir, no solo Maeve está parada frente a Superman, sino que incluso en las manos de Maeve, hay una cabeza humana, y no es la cabeza de otra persona, sino la cabeza de la patria. Solo queda una cabeza de la patria, que está en manos de Maeve. ¿Qué está pasando aquí? Por un momento, todos en la escena se quedaron en silencio. Ahora todos saben que algo grande va a suceder. ¿Y Lu Yuan no anunció al mundo antes que algo se haría público? ¿Tiene relación con la muerte de la patria? Las personas presentes rápidamente contuvieron la respiración y miraron a Superman en silencio. Mire a Lu Yuan nuevamente, está a punto de comenzar. ¿Exponer a cierta estación de televisión, periódico o medios de comunicación? No no no, eso es demasiado ineficiente, y no es difícil suprimirlo con los medios del Grupo Agua y de cierto país. Entonces Lu Yuan simplemente usó su incomparable poder espiritual para conectarse directamente a todas las señales de red en el mundo. En este momento, todos los satélites artificiales, todos los canales de red, incluidas las radios, etc., están bajo su control. Después de que Lu Yuan conectó todas las señales y frecuencias, creó una cámara de la nada frente a él y comenzó una transmisión en vivo para todo el mundo al mismo tiempo. En este momento, todos en el mundo se sorprendieron, especialmente esos países, que descubrieron que Lu Yuan controlaba por la fuerza todas las señales y frecuencias. En este momento, ni siquiera podía hablar por teléfono, y todas las páginas web que abrieran transmisiones en vivo de Lu Yuan, y todos los canales que abrí las transmisiones en la radio, también fueron sus transmisiones en vivo. Este momento es equivalente a 2-0, Lu Yuan secuestrando el mundo entero, haciendo que todos tengan que ver su transmisión en vivo, e incluso el circuito cerrado de televisión y los monitores que están desconectados de internet, están reproduciendo su transmisión en vivo inexplicablemente. Soy esa voz durante media hora, soy Superman, comenzó Lu Yuan, incluso frente a personas de todo el mundo, no tenía la menor falsedad, sin timidez. En ese momento, lo primero que hizo fue extender la mano y pedirle a Maeve que le entregara la cabeza de la Madre Patria. Cuando mostró la cabeza de la Patria frente a todo el mundo, todos quedaron atónitos. Madreina en el grupo de agua incluso se desplomó en el sofá, los Super 7 también se miraron entre sí consternados, y los superhumanos que se apresuraron también se sorprendieron. En ese momento, se hizo una llamada directamente al piso 82, y una mujer dijo con fiereza, Superman está maldito, envíen un equipo para que se ocupe de él, no dejen que siga jugando. 538 La razón por la cual la gente de la Patria debe morir innumerables superhumanos comenzaron a actuar debido a una llamada telefónica. Porque Lu Yuan está en Nueva York en este momento, y la sede de Butter Group también está aquí. Entonces, un grupo de seres sobrehumanos ya está en camino. Pero Lu Yuan aún no lo sabía, o lo sabía, e incluso dejó que la llamada entrara a propósito. Incluso con la capa de Misterio 82, ahora Lu Yuan ha secuestrado todas las señales del mundo, y es imposible pasar sin él. Incluso el piso 82 no sabía que Lu Yuan había obtenido muchos documentos secretos. Sin mencionar esta llamada telefónica. A Lu Yuan no le importó y continuó su transmisión en vivo como si nada hubiera pasado. Esta no es la primera vez que Lu Yuan transmite en vivo frente a personas de todo el mundo, la última vez fue en el campo de batalla de Avenger II. Y esta vez, quería desintegrar el grupo de agua de un solo golpe. Lu Yuan está a punto de comenzar, ampliará sus movimientos y creará problemas. La gente de la patria está muerta, y los maté. Lu Yuan sostuvo el cabello de la gente de la patria y solo mostró la cabeza de la gente de la patria para que todos la vieran. Innumerables personas quedaron atónitas. ¿Es esto lo que dijo Superman? La patria todavía tiene innumerables seguidores, y sus 06 seguidores se derrumbaron porque su dios murió. Pero cuando quisieron conectarse en línea para criticar y enojar a Superman, descubrieron que aunque Lu Yuan abrió una transmisión global en vivo, no tenía una función de comentarios. Lu Yuan no lo hizo para que la transmisión en vivo llamara la atención, por lo que no necesitaba las opiniones de otras personas. Así que la transmisión en vivo continuó sin interrupción. Es solo que, después de todo, mató a la patria, y algunos policías cercanos comenzaron a reunirse y presionaron en secreto la culata del arma. Lu Yuan no pareció darse cuenta y continuó. La razón por la que maté a la gente de la patria fue por dos cosas. Primero, hubo un crimen hoy. Un grupo de personas secuestró un avión y amenazó la vida de los pasajeros. Fueron las personas de la patria y Maeve quienes fueron a resolverlo juntos. Sin embargo, en el proceso de lucha contra el crimen, la patria no solo mató a todos los malos, sino que también mató al piloto del avión, e incluso destruyó el panel de control del avión, lo que provocó que el avión comenzara a perder el control. Pero la patria decidió renunciar a intentar rescatar a todos en el avión después de eso. Entregó las vidas de esas personas. La evidencia son los sobrevivientes detrás de mí y la caja negra en el avión. Tal vez la gente de la patria sea una tonta. Es ingenuo y no sabe nada. Hay cajas negras en el avión. Si el avión se estrella, registrará automáticamente la situación en el avión. Cada palabra que dijo tiene sido grabado. Puedes averiguarlo por ti mismo. Escucha. Lu Yuan no dice tonterías, incluida la segunda temporada de la serie de televisión. En ese momento, se encontró la caja negra en el avión y se copió la grabación. Por lo tanto, al final, la gente de la patria tuvo que elegir un compromiso de humillación. El nombre completo de la llamada caja negra es Black Box, también conocida como registrador de vuelo electrónico. De hecho, no es negra en sí, sino principalmente roja. La caja negra es un instrumento que se utiliza para registrar los parámetros de rendimiento y vuelo de las aeronaves, pero no parece una caja, sino un contenedor aerodinámico. Es un contenedor sellado de aproximadamente un tercio del tamaño de un cajón normal. La información registrada por el registrador de vuelo se puede utilizar para el análisis de accidentes de vuelo. Las personas pueden procesar los registros de datos y voz registrados antes del accidente y enviarlos a un simulador de vuelo para reproducir el proceso del accidente y analizar visualmente la causa del accidente. La cinta de grabación de la caja negra puede ser ignifugá, impermeable y resistente a los golpes, y también está empaquetada en una caja de metal resistente a altas temperaturas, alta presión, resistente al agua y a la corrosión. Esto no es falso, y es cierto que lo que sucedió en ese momento, especialmente la conversación entre Moterlander y Maeve en la cabina en ese momento, todo el proceso quedó grabado. También calmó a algunos de los defensores de la patria. Lu Yuan comenzó a exponer el verdadero rostro de la gente de la patria. Porque a continuación, Lu Yuan va a decir la segunda razón para matar a la gente de la patria, que es, la razón por la que tengo que matarlo no es porque entregó a las personas que obviamente pueden salvarse. Después de todo, yo el avión ya fue recogido y enviado al aeropuerto sano y salvo, por muy mala que sea la gente de la patria, es solo su virtud personal, y no tiene cargo de muerte. Sin embargo, cuando fui a salvar a la gente, optó por atacarme. Mientras decía eso, Lu Yuan reprodujo la cinta de video copiada de la memoria de la gente de la patria. Cuando la gente vio que de hecho fue la gente de la patria la que atacó primero a Lu Yuan, y la gente de la patria también dijo esas palabras, fue aún más escalofriante. Lu Yuan solo puede considerarse como un contraataque en defensa propia en el mejor de los casos, pero la gente de la patria es la primera en atacar. Durante el proceso, Maeve abofeteó a la patria e incluso ella no pudo soportarlo más. Al mismo tiempo, esto también comenzó a limpiar a Maeve. Ella también era responsable de abandonar a la gente en el avión, pero debido a su bofetada, y le había rogado a la gente de la patria en el avión, esperando que la gente de la patria podría salvar a la gente. Estos son los puntos extra de Maeve, y también es la razón por la que Lu Yuan la dejó sobrevivir. Si Maeve era cómplice de los Omelanders, ella también estaba muerta. En realidad, estas dos razones son las más condenatorias para la gente de la patria, dijo a Lu Yuan de repente, de hecho, la gente de la patria tiene aún más crímenes. Resultó que Lu Yuan no estaba tratando de excusarse, no estaba explicando por qué mató a la gente de la patria, sino que comenzó con la muerte de la gente de la patria, estaba comenzando un grupo con la gente de la patria. Lo que viene después es lo más importante. Lu Yuan continuó reproduciendo los recuerdos de la patria y luego llegó a una imagen. ¿De qué canal obtuvo la gente de la patria el quinto compuesto? Es casi seguro que sea del grupo del agua, de lo contrario no hay otro canal. Entonces el pueblo de la patria entregó el quinto compuesto 733 a la locomotora, e incluso instruyó personalmente a quién debía entregar la locomotora, incluso lo que iba a hacer, y dijo claramente. No es que la gente de la patria sea estúpida, sino que confía en que la locomotora no se atreverá a traicionarlo, y no sabe que algún día alguien podrá extraerlo de su memoria. Después de reproducir este video, Lu Yuan comenzó a explicar a personas de todo el mundo, el compuesto no. 5. Es un fármaco bioquímico desarrollado por el fundador de Butter Group, y también es el secreto más importante de Butter Group. La gente conoce la fórmula y la función específica de esta cosa es crear seres sobrehumanos. Así es, incluso los mismos superhumanos pueden no saber que no existe un verdadero superhumano en el mundo, excepto yo. Todos los superhumanos conocidos en el mundo están hechos del quinto compuesto. Todos ustedes, los tipos que afirman ser los superhéroes, son en realidad los conejillos de indias del grupo del agua. The Butter Group no solo lleva a cabo experimentos biológicos locos en el cuerpo humano, sino que también tiene la intención de enviar el compuesto no. 5. A esos terroristas a través de la ruta de la gente de la patria. ¿Sabes cuál es su propósito? Déjame decirte que tienen la intención de amenazar al mundo creando superterroristas y luego hacer que tengas que confiar en ellos. The Butter Group tiene la intención de esclavizar a todos paso a paso y eventualmente gobernar el mundo. Por cierto, casi se me olvida mencionar que el fundador del grupo agua es en realidad un nazi. 539. Si falla el quinto compuesto, Lu Yuan realmente comenzó y mostró todas las pruebas recopiladas durante este periodo. Incluyendo lo que hicieron los piquetes de túnica negra durante este periodo de tiempo. En el bastión anterior rescataron a una chica que se había transformado, Mikiko en Miko, y la evidencia allí también fue crucial. Además de esto, hay información obtenida del piso 82, incluido el hecho de que la esposa del fundador fue la primera superhumana transformada, e incluso el secreto de que todavía está viva. Y el nombre en clave de superhéroe anterior de la mujer, y personas de otras razas que mató a propósito en acción. A esa mujer no se la juzga por los buenos y los malos, sino por el color de piel y la raza. Al igual que los clips de parodia en internet, los blancos están bien si están completamente armados, pero los negros morirán si comen un plátano. Al igual que la parodia de los hermanos negros, incluso el sheriff tiene que morir por una taza de café. Cuando todo esto se hizo público, especialmente después de que se expuso la existencia del compuesto no. 5. La gente de todo el mundo guardó silencio. Muchos superhumanos que aún no estaban calificados para ser convocados quedaron estupefactos resultaron ser productos experimentales. Algunas personas incluso gritaron, Se acabó, se acabó, maldita sea, ¿qué va a hacer Superman? ¿Quiere destruir a todos, superhumanos? Especialmente cuando Lu Yuan fue un paso más allá y eliminó el comportamiento loco en el bar, cuando se anunciaron las feas caras de esos superhumanos, todos los superhumanos sabían que estaban acabados. Y tengo que decir una cosa, incluso ahora, el grupo de agua todavía controla varios hospitales, a saber, Lu Yuan dijo los nombres de varios hospitales y dijo, ¿han controlado a todos los recién nacidos e inyectados con el compuesto no? 5. Más personas serán convertidas en superhumanos por ellos en el futuro. En el futuro, el grupo del agua realmente puede querer unificar el mundo. Lu Yuan deliberadamente hizo que la situación fuera más seria. Pero no es una tontería, el plan real del grupo del agua puede no querer hacer eso. Es solo que no pueden hacerlo con su poder actual. Debido a que Lu Yuan estaba bien preparado, todo el proceso parecía extremadamente fluido. Solo necesita revelar la evidencia recopilada una por una, lo cual es suficiente para matar al grupo Voigt. Crearon seres sobrehumanos, y es la evidencia de su experimentación en cuerpos humanos, e incluso el comportamiento de usar niños como ratones experimentales, es aún más inaceptable para las personas. Además de las caras y los comportamientos realmente feos de los superhumanos, el mundo entero comenzó a hervir por un tiempo, e innumerables personas impacientes comenzaron a caminar espontáneamente por la calle, y las personas cercanas también comenzaron a acercarse aquí. Están protestando, quieren que salgan los superhumanos y les den una explicación. Especialmente afuera del edificio de agua, una gran cantidad de personas se reunieron pronto, y también querían una explicación del grupo de agua, e incluso les pidieron que revelaran todos los secretos. De hecho, Lu Yuan ya ha hecho público el secreto, incluso si el grupo de agua quiere hacerlo público, solo repiten lo que dijo Lu Yuan. ¿Es este tu plan y propósito? Maeve no detuvo a Lu Yuan hasta que reveló todas las pruebas, y luego le preguntó a Lu Yuan, ¿Hay algún beneficio para que hagas esto? Ella pensó que Lu Yuan también era un superhumano como ellos, entonces, ¿de qué le serviría hacer que todos los superhumanos cayeran en una situación condenada? Justo cuando Lu Yuan estaba a punto de hablar, de repente, la locomotora se precipitó a la escena a una velocidad súper rápida. Corrió directamente frente a Lu Yuan y preguntó, ¿Es esta tu conspiración? Maldita sea, ¿Qué has hecho? La locomotora está a punto de colapsar, porque él no es estúpido, sabiendo que después de que Lu Yuan expuso todo esto, todos sus superhumanos están acabados. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo te atreves a ofender a Walter? También estarás acabado, amenazó la locomotora Lu Yuan, y moriría si lo hacía. Pero le importaría a Lu Yuan. Sintiéndose divertido, Lu Yuan negó con la cabeza, señaló la locomotora e inyectó a la fuerza la fuerza de la supervelocidad en el cuerpo de la locomotora. Sin embargo, antes de que la locomotora sintiera la fuerza de esta fuerza, Lu Yuan dijo, Tu cuerpo ha sido corroído por el quinto compuesto, y tu corazón ya no puede soportarlo, por lo que debes morir. La locomotora comenzó a respirar rápidamente, y sintió que su corazón latía más rápido, ni siquiera podía escuchar los sonidos del entorno y cayó lentamente. De hecho, la locomotora ha estado usando el quinto compuesto para fortalecer su estado recientemente, lo ha estado haciendo desde que comenzó a ayudar a la patria a entregar el quinto compuesto. La razón es que la condición de la locomotora ha comenzado a tener problemas, pero recientemente un recién llegado llamado Shokwabe, quien tiene habilidades similares a las de él, ha salido a desafiarlo. Si la locomotora pierde, perderá todo, incluido su estado actual. Entonces él no puede perder. Sin embargo, el resultado de una dosis excesiva, fue que su corazón y sus huesos tuvieron problemas, pero la locomotora no lo sabía. Hoy, Lu Yuan lo señaló de repente, e inmediatamente tuvo un ataque al corazón y murió instantáneamente. Esta murió frente a todos, y ya era demasiado tarde para que alguien le diera los primeros auxilios, porque el corazón de la locomotora se ensanchó y explotó. No se puede culpar a Lu Yuan por esto. Este es el peligro del quinto compuesto, Lu Yuan incluso aprovechó esta oportunidad para decir que el quinto compuesto tiene efectos secundarios y peligros. Especialmente cuando se utilizan adultos como objetivo experimental, la tasa de éxito se reducirá considerablemente. Personas. Morirá de dolor. ¿Todavía fantaseas con ser sobrehumano? Es innegable que algunas personas pueden no haber pensado en adquirir superpoderes después de enterarse de la existencia de un compuesto como el no. 5. Pero al ver ahora el miserable final de la locomotora, uno no puede evitar sentirse aterrorizado. Efectivamente, es significativo estar vivo, pero no queda nada cuando una persona muere. ¿Tonterías? ¿Estás diciendo tonterías? De repente, una mujer voló rápidamente desde la distancia y miró a Lu Yuan con condescendencia. ¿Quieres destruir el grupo de agua en el que hemos trabajado duro durante muchos años? ¿Quieres destruir todo, Sao Li el superhéroe arruinado? No importa quién seas, quiero que pagues el precio. Ella es el bastión de la niña tormenta, es decir, la esposa del fundador del grupo agua que debería haber muerto hace mucho tiempo. Fue un personaje durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de tantos años, todavía es joven. De hecho, ella es el producto experimental más exitoso, no solo tiene el poder de defensa suficiente para evitar los rayos láser de la patria, sino que también tiene una larga vida útil, así como una fuerza poderosa y superpoderes. Pero, ¿cree que puede derrotar a Lu Yuan e incluso revertir la situación actual? ¿Cómo es posible? Su apariencia demuestra que la información anterior de Lu Yuan es cierta. Incluso Lu Yuan mostró una hueca de desdén, levantó la cabeza y le dijo a la mujer, ¿De verdad crees que el quinto compuesto es omnipotente? Entonces, ¿qué pasa si digo que el quinto compuesto no será válido a partir de ahora? Siguen las palabras, y en un instante, el efecto del compuesto no. Cinco ha fallado por completo. 540. El fin del mundo de los superhumanos y Walt pregunta, ¿Todos los superhumanos en este mundo están fabricados con el quinto compuesto, entonces, ¿qué pasará cuando el quinto compuesto pierda su efecto? Ah, todos los superhumanos volverán a convertirse en personas normales. Al menos Lu Yuan no mató a todos de una sola vez, excepto a uno. No. Un grito lastimero vino del cielo, y la niña nazi cayó rápidamente mientras gritaba. Y en el proceso de caída, su cuerpo originalmente joven comenzó a envejecer rápidamente, ya era un personaje hace cientos de años, pero permaneció joven debido al quinto compuesto. Hoy, con la falla del compuesto no. Cinco, finalmente tomó su verdadera forma. Cuando finalmente golpeó el suelo, tenía el pelo gris, con huesos. Resultó que no solo estaba envejeciendo, sino que incluso había muerto de acuerdo con la línea de tiempo que debería tener como persona común. Se suponía que era un villano a nivel de jefe, pero ahora terminó así. Todo el mundo estaba atólito. Pero Lu Yuan dijo nuevamente, no se apresure emocionarse y sorprenderse, esta mujer en realidad tiene un sitio experimental secreto, ha arrestado a algunas personas como pacientes mentales, hay tal y tal lugar, si alguien cercano lo está mirando. Se transmite en vivo en 750, por favor vayan y rescaten a las personas que están allí. Resulta que el grupo del agua está en todas partes, además del instituto de investigación existente y la inyección del compuesto no. Cinco, a los recién nacidos, también tienen un laboratorio secreto. Y es aún más extremo. Con el fin de estudiar si hay espacio y posibilidad de que el quinto compuesto mejore, algunas personas fueron arrestadas por experimentos con humanos. Cuando salgan las noticias de allí, el grupo del agua será aún más incapaz de ponerse de pie. Al ver que las cosas finalmente están llegando a su fin aquí, ¿realmente va a terminar así? Lu Yuan miró a Maeve a su lado, ella también perdió su superpoder y se convirtió en una persona común. Eso no está mal, no. Preguntó Lu Yuan. Maeve sonrió. De lo contrario, ¿qué más puedo hacer? Aunque no sé cómo lo hiciste, creo que ya has perdido todas las habilidades sobrehumanas, ¿verdad? Eso es cierto, incluidos algunos metahumanos que han sufrido cambios físicos, como un hombre de goma, un tipo que puede estirar su cuerpo como si fuera de goma y perder sus superpoderes. Y las blanquias en el estómago de los peces de aguas profundas y su capacidad para comunicarse con las criaturas marinas también han desaparecido. Creo que después del mar profundo, ¿puedes visitar el mercado de mariscos? No. Pero Maeve no sabe que todavía hay cuatro personas que aún conservan superpoderes, y ese es el piquete de túnica negra transformado por Lu Yuan, es decir, Butcher y los demás. Solo sus habilidades aún se mantienen, y Lu Yuan las reservó especialmente para ellas. Este asunto aún no ha terminado, y varios de ellos siguen siendo los encargados de custodiar los hospitales que han llegado a un acuerdo de cooperación con el Grupo Voix hasta que cierto país envíe a alguien para tomar el relevo. Solo entonces pueden decidir si continúan conservando los superpoderes de acuerdo con sus propios deseos. Hay una persona más, Lu Yuan voló repentinamente en el aire, revelando al mundo entero los secretos del Grupo Walter, y lo que es suficiente para hacer que el Grupo Walter caiga en la perdición, e incluso convertir el quinto compuesto en un inútil. Luego, en realidad volvió a mostrar su superpoder frente a todos. ¿Por qué es el único con superpoderes? Todo el mundo estaba atónito. Maeve tiene sentimientos encontrados en su corazón, si quisiera recuperar su habilidad en este momento, lo haría. Lu Yuan rápidamente se fue volando. El asunto aquí ha terminado, y él ha hecho todo lo que se debe hacer. ¿Cómo liquidar el Grupo Fault es un asunto de cierto país, y cierto país nunca querrá que otros intervengan? Después de todo, todavía hay muchas cosas que no están claras que tratar entre un determinado país y el Grupo del Agua. Y esos superhumanos, se los va a encargar alguien, que es el IDF y la IADC. Lu Yuan fue directamente al edificio de agua, donde había un ejército de superhumanos que aún no habían tenido tiempo de partir. Iban a lidiar con Lu Yuan e incluso mataron a Lu Yuan. Pero ahora, todos los superhumanos, excepto Butcher y los demás, han perdido su poder, y también descubrieron que Lu Yuan todavía tiene superpoderes. ¿Cómo puedo luchar contra esto? Ni siquiera quería fingir ser negro, así que se quitó la capucha, revelando una apariencia diferente a la de la gente de la patria. Después de todo, el guión de la serie de televisión debe revisarse, y Xuance sólo tiene el poder de luchar contra la gente de la patria, pero no es un clon de la gente de la patria. Es equivalente a que el color negro sea el imitador de la patria, y la patria es el imitador de Superman. Él es una cabaña entre cabañas. Xuance se quejaba con Madeleine. Querías que yo interpretara ese papel al principio, querías que siempre prestara atención a cada movimiento de la patria, para evitar que se volviera loco en cualquier momento, e incluso si tú quería que lo matara en el momento crítico. Pero ahora, todos hemos perdido nuestro poder, entonces, ¿qué queda de mí? No es de extrañar que de repente se volviera loco. Cuando todos perdieron su poder, ni siquiera expuso su imagen, lo que significaba que realmente lo perdió todo. Al menos de Epsea y los demás pueden confiar en su larga reputación para pasar el rato en la industria del entretenimiento. Probablemente, a menos que alguien no tenga puntos negros. En este momento, Lu Yuan irrumpió. Todos quedaron desconcertados e inmediatamente lo miraron con furia. Fue él, este hombre, quien destruyó todo sobre los superhumanos e hizo colapsar al grupo Voigt. ¿Aún tienes cara de volver? Madeline está a punto de volverse loca, pronto tendrá la oportunidad de ser ascendida al piso 82, y cuando el actual presidente se retire, ella será la próxima presidente. Pero ahora todo está destruido, todo destruido por Lu Yuan. Lu Yuan ni siquiera se molestó en mirarla, agitó la mano y dijo, toda la información y los productos terminados sobre el compuesto no. Cinco desaparecerán para mí. Las palabras siguen la ley, y el poder de una ley comienza a ejercer su efecto rápidamente. Lu Yuan casi se olvida, aunque el quinto compuesto ha perdido su efecto, ¿qué pasa si se desarrolla el sexto compuesto? Dado que se llama no. Cinco, significa que hay otros objetos experimentales más adelante. No se pueden dejar peligros ocultos. Además, Lu Yuan miró a la única persona tranquila, Xing Wan. Ella también se queda aquí, pero solo ella le da la bienvenida en silencio a su final ordinario. Después de enterarse de que resultó ser un monstruo sobrehumano después de que le inyectaran el quinto compuesto desde que era una niña, ya estaba desanimada. Lu Yuan vino a Xing Wan y le preguntó, ¿has pensado en lo que te pedí que decidieras antes? Xing Wan miró a Lu Yuan desconcertado, y al segundo siguiente recordó de que estaba hablando Lu Yuan, sus ojos se iluminaron. ¿Quieres decir, puedo seguir siendo un superhéroe como este? Lu Yuan sonrió, y un verdadero superhéroe. Mientras decía eso, Lu Yuan sacó su supervelocidad y la roció sobre Xing Wan. Después de hacer de la locomotora un sacrificio y la piedra angular de Speed Force, Speed Force ya puede jugar el papel que le corresponde en este mundo. Y esto no se crea con drogas, sino con puros superpoderes. Parece que Lu Yuan es realmente optimista sobre Xing Wan. 541. Completó un hito Lu Yuan le dio a Xing Wan la fuerza de la velocidad, o más bien, después de que obtuvo la fuerza de la velocidad, ya no puede llamarse Xing Wan. De todos modos, Annie, su nombre es Annie. Después de que Lu Yuan le dio un nuevo superpoder natural, la alejó del grupo de agua. Y Lu Yuan no se olvidó de dejar Star League en el pasado. De ahora en adelante, eres el Flash de este mundo, explicó Lu Yuan a Annie. Dado que ella es la fuerza de la velocidad, por supuesto que ya es la primera deslizadora en este mundo. El llamado velocista es un título solo para personas que han sido reconocidas por la fuerza de la velocidad, por ejemplo, aunque Superman una vez tuvo una velocidad que no era más débil que Flash, tampoco era un velocista. Pero solo aquellos que han obtenido la fuerza de la velocidad son los velocistas. Y la persona extremadamente rápida es más como una atadura, porque la persona extremadamente rápida solo tiene la fuerza de la velocidad, y solo es rápida. Pero el poder del velocista no es fuerte. Por supuesto, una vez que el velocista corre con todas sus fuerzas, la fuerza de inercia que trae consigo también es aterradora. Cuando Barry está en su estado más fuerte, afirma que un puñetazo a toda velocidad es comparable al impacto de un asteroide. En este momento, después de que Annie calmó su entusiasmo, no pudo evitar preguntarle a Lu Yuan. Dado que personalmente has destruido la base del grupo de agua y todos los seres sobrehumanos, también has eliminado los superpoderes de todos. Déjame obtener nuevas habilidades. ¿Por qué? No es de extrañar que Annie haya pensado erróneamente que Lu Yuan la perseguiría, porque él era especial para Annie. ¿Por qué realmente quieres ser un superhéroe? Hay una cosa que debo explicar claramente, Lu Yuan levantó un dedo índice y explicó. No tengo ninguna opinión sobre los superhéroes, por el contrario, incluido yo mismo. Ven. Pero, ¿qué son esas personas? Creo que debes entender, no son muy buenas personas. Lo que Lu Yuan destruyó no fue un superhéroe, sino un grupo de hipócritas y superbastardos. De hecho, publicó las cosas desagradables que esas personas hicieron en internet. Ahora todo el mundo está en problemas y todos están discutiendo este asunto. También incluye que cierto país ya comenzó a actuar e inmediatamente bloqueó el edificio del grupo Voigtia en todas las industrias, así como a todos los superhumanos. De hecho, el mundo necesita superhéroes, especialmente en este momento, y necesita superhéroes reales que se pongan de pie y hagan que la gente vuelva a confiar en los superhéroes y crea en la justicia. Pero lo que la gente necesita no es un imbécil, dijo Lu Yuan porque lo haría Annie. Es especial. Porque Annie aún no ha sido corrompida, y no ha sido condenada por otros superimbéciles. Ahora todavía quiere ser un buen chico que será un héroe caballeresco y salvará a otros incluso a costa de violar el tratado. No fue Annie una vez terminada de la acción, casi equivalente a estar escondida en la nieve. Ahora que tiene tal conciencia, Lu Yuan quiere que siga teniendo la oportunidad de ser una superhéroina. De hecho, aparte de Annie, Maeve no sabía que ella también tenía la misma oportunidad. Dado que Lu Yuan no liquidó a Maeve, muestra que también es muy optimista sobre Maeve. Pero esto requiere que Maeve tenga un poco de conciencia, un día en el futuro, cuando Maeve se encuentre con algo, por ejemplo, cuando se encuentre con la escena de un caso y la necesite para salvar a alguien. Si está dispuesta a hacer el sacrificio, sus poderes volverán. Lu Yuan le ha dejado una oportunidad, depende de si puede conocerla y apreciarla. Aparte de eso, al final, el gran hombre negro decidió renunciar a sus habilidades, volvió a la vida ordinaria y volvió a su trabajo anterior. Está en una prisión juvenil, especializándose en manejar y educar a esos chicos malos para que cambien del mal al bien. Y Frankie, renunció a su fuerza en lo último, y después de contactar al funcionario de cierto país, fue reclutado especialmente por el BDF en cuanto a Butcher, finalmente encontró a su anhelante esposa y a un niño de 8 años. Ese es el hijo de la patria, pero debido a que Lu Yuan eliminó el efecto del quinto compuesto, el niño ya es un niño común. Lo único inusual es que es un regalo de la esposa de Butcher. Bote Butcher es fuerte. Butcher encontró a su madre e hijo en una base de laboratorio del grupo de agua de hecho, Becca había sido protegida por el grupo de agua durante los 8 años de su desaparición. Pero, de hecho, Becca ha podido contactar a Butcher durante mucho tiempo y puede salir a verlo en cualquier momento. Sin embargo, para proteger al niño de ser descubierto por la gente de la patria, Becca decidió desaparecer unilateralmente durante 8 años y no se ha puesto en contacto con Butcher. Sin embargo, al final, Butcher optó por aceptarlo. Entonces, él es realmente fuerte. Aquí es donde las cosas llegan a su fin. Es solo que Lu Yuan no se lanzó a una matanza, desde el principio hasta el final, mató como máximo a 4 personas. O 4 metahumanos. En primer lugar, el primer superhumano en matar es, naturalmente, el hombre invisible. Luego el segundo son los nativos de la patria. La tercera es la locomotora. La cuarta es la mujer nazi. Esto también está en línea con la decisión de Lu Yuan después de venir a este mundo. Al principio, solo quería enseñar la falsificación de Superman, es decir, la gente de la patria. Además, otras personas deberían recibir el castigo que merecían, y no estará bajo el control de Lu Yuan. Después de eso, Butcher también fue una de las únicas 4 personas que no renunciaron a sus superpoderes. 0-1 es que desde que perdió a su esposa una vez, no quiere que vuelva a suceder, y el poder que tiene ya es uno de los más fuertes del mundo. Todos los demás metahumanos perdieron sus poderes, y el compuesto 5 también falló, a excepción de Wei, que era el más fuerte. Puede usar este poder para proteger a su esposa. La premisa es que no puede usar este poder para hacer cosas malas. Butcher no sabe que si tiene la intención de usar este poder para ayudar a un determinado país a lanzar una agresión contra otros países, e inmediatamente perderá su habilidad. Y Wei. Después de todo, el poder que Lu Yuan les dio era para hacer buenas obras, no puede ser un superhéroe o un supervillano, ni siquiera un antihéroe. En cuanto a Wei, antes de irse, Lu Yuan también le dejó algunas sugerencias, pidiéndole que encontrara un nuevo trabajo y luego, cuando fuera necesario, se hiciera un uniforme para luchar por la justicia en nombre de un superhéroe. Espero que Wei pueda realizar el sueño que siempre ha querido. Su sueño es convertirse en un superhéroe, pero nunca antes había tenido la oportunidad. De esta forma, Lu Yuan logró su objetivo y se dio cuenta de lo que quería hacer. Vuelve atrás y recuerda desde cuando llegaste aquí por primera vez hasta ahora cuando estás a punto de irte. Si no considera algunos de los detalles y puede hacerlo mejor, se puede decir que todo el proceso es perfecto, Lu Yuan hizo un buen comentario sobre sí mismo. Que que ha completado un hito, diseñando e implementando todo un conjunto de planes. Volumen 5. Eva, ve a ver la guerra de robots 542. El mundo de Eva se enfrenta a una bifurcación a algún mundo, la tierra. Esta es una ciudad en cierto país, pero no existe en el mundo real. La razón no es por otras razones, sino porque esta es una ciudad recién construida, que pertenece sólo a este mundo. Esta es la tercera ciudad de Xindonajing, y también es una fortaleza especialmente utilizada para enfrentar a los apóstoles. El apóstol es una vida de significado desconocido, y es el enemigo mortal del ser humano, o se puede decir que son otras formas posibles del ser humano. Este es el mundo de Eva, y también se le llama el mundo de Evangelion. Para los humanos frágiles, la existencia de los apóstoles es más como un dios. Pero pocas personas saben, incluidos los propios humanos, que los humanos también pueden ser uno de los apóstoles. Es sólo que cuando Adán y Lilith, no Eva, sino Lilith, nacieron, los apóstoles obtuvieron el fruto de la vida, por lo que los apóstoles tenían una poderosa forma de vida 750 que era casi divina. Lo que obtienen los humanos es el fruto de la sabiduría. Debido a que el fruto de la elección es el fruto de la sabiduría, el campo de fuerza del apóstol Lilín, también conocido como Lilín es débil, no es suficiente para mantener un solo estado individual y, por lo tanto, se dispersa en muchos individuos, que es el origen de los seres humanos. Y así comienza la historia. Con el descubrimiento de una expedición Antártica hace 10 años, la gente encontró a Adán y Lilith, y después de investigar y separarlos accidentalmente, se desató una segunda conmoción. Debido a que se consideró que el gran diluvio de Dios fue el primer choque, esta vez se considera el segundo choque. En ese momento, los glaciares de la Antártida y el polo norte se derritieron, y el enorme impacto incluso provocó que el eje de la tierra se desplazara, y un tercio de los frágiles seres humanos murieron. El mundo ha cambiado. Al mismo tiempo, debido a este impacto, los apóstoles que vagaban fuera de la tierra por razones desconocidas sintieron el aliento de Adán. Los apóstoles comenzaron a prepararse para regresar a la tierra, y querían fusionarse con Adán para lograr la finalización. Aunque los apóstoles tenían un poder comparable al de los dioses después de recibir el fruto del poder, carecían de la sabiduría y la razón que trae el fruto de la sabiduría. También deben completarse. Así como los seres humanos también están planificando el plan de realización humana. Más tarde, los humanos se llevaron en secreto a Adán y Lilith, y ya habían adivinado las acciones de los apóstoles a través de los documentos del Mar Muerto. La ciudad de Beijing del Tercer Nuevo Oeste se construyó debido a esto, pero algunos viejos que se esconden detrás de escenas son muy siniestros. Los apóstoles querían fusionarse con Adán, pero pusieron a Lilith bajo tierra en la ciudad capital del Tercer Nuevo Oeste, de modo que incluso si los apóstoles atravesaran la línea de defensa de la ciudad capital del Tercer Nuevo Oeste, no podrían fusionarse con Adán. Y eso le da una oportunidad a la humanidad. Los seres humanos también necesitan completar el plan de finalización humana. El cuerpo humano es demasiado frágil. Dado que los seres humanos también son apóstoles, si los seres humanos pueden obtener el fruto de la vida por adelantado, o incluso si los seres humanos pueden regresar a Lilith, para que todas las almas separadas pueden ser reunidas todavía hay una posibilidad de convertirse en un dios. Pero para realizar este plan, lo primero que deben hacer es remodelar el fruto de vida que ha sido distribuido en forma de árbol de vida. Y para lograr este objetivo, eliminar a todos los apóstoles se ha convertido en una tarea que debe completarse primero. Línea divisoria. Llegó Lu Yuan y su conciencia supercósmica le permitió conocer la información sobre este mundo de forma espontánea. Incluso en los ojos de Lu Yuan, vio dos mundos paralelos. Resulta que este mundo tuvo un reinicio una vez desconocido para el público. No puede considerarse como un universo paralelo, pero de hecho se ha reiniciado. Hay nuevas líneas mundiales y viejos linajes en este mundo. Es como si hubiera una nueva historia y una vieja historia para los X-Men. Hay dos generaciones en este mundo. La diferencia más obvia es que en la generación anterior, hay un total de 18 apóstoles. El primer apóstol es Adán, el segundo apóstol es Lilith, y los seres humanos son el décimo apóstol. Ocho apóstoles. En el nuevo sistema mundial, solo hay 12 apóstoles en total, e incluso el primer apóstol ya no es Adán, y Adán ya no es un apóstol, el primer apóstol se llama Su Kaoru. Además, fue calculado más tarde y se convirtió en el décimo tercer apóstol. Entre ellos, quizás la clasificación de la humanidad también ha cambiado del décimo octavo apóstol al undécimo apóstol, porque solo el undécimo apóstol no tiene información y es relativamente misterioso. Incluyendo al duodécimo apóstol y al décimo tercer apóstol, también apareció en la versión teatral Q. En la nueva versión teatral, solo 10 apóstoles fueron derrotados porque el décimo apóstol se había aprovechado de la máquina cero de Ayanami Rei. Yodo Shinji casi provoca un tercer shock para salvar Ayanami Rei. Posteriormente, fue Nagisa Kaor quien impidió el desarrollo de la trama de la nueva versión teatral de Q. Por lo tanto, hay dos líneas de mundos similares pero completamente diferentes en este mundo. No es un mundo paralelo, sino un mundo lejano que se ha reiniciado. Si es la serie del viejo mundo, el final será en el último episodio de televisión o en la versión de teatro. Sinceramente para ti cero, de hecho, la relación entre el último episodio o dos de la versión televisiva y Sincerely for You debería ser un universo paralelo. Entonces, ¿a qué mundo debo ir? Lu Yuan cayó en un pensamiento profundo. En este momento, ha venido ante los dos mundos, pero ahora tiene que elegir un camino para integrarse completamente a este mundo. En cuanto a por qué Lu Yuan apareció aquí, fue porque estaba aburrido en casa después de experimentar la historia del mundo de los piquetes de túnica negra. Todo el universo todopoderoso se entrega a las esposas para construir, lo que también es un proceso necesario para ayudarlas a convertirse en diosas de la creación. Pero Lu Yuan se ha vuelto más relajado. Aunque también le gusta la vida de persuadir a sus hijas para que jueguen todos los días, en el análisis final, todavía quiere correr riesgos, ¿verdad? En cuanto a por qué vino a este mundo. De hecho, Lu Yuan no hizo una elección especial, solo vino aquí porque vio la hermosa apariencia del cuerpo ego al pasar. Así es, como un niño al que ya no le gustan los fuselajes. Y hay un poder único en este mundo, que se llama Posicionat, y su nombre completo es Campo de Terror Absoluto, Absolute Terror Fiel, denominado Campo Absoluto. Se mencionó antes que los seres humanos comen el fruto de la sabiduría en lugar del fruto del poder, por lo que no tienen suficiente postura y fuerza fuerte para soportar a un solo individuo poderoso, y finalmente evolucionan hacia una vida débil y débil, débil y frágil. Y su vida útil escorta la vida de un grupo de personas alrededor de 2, 0, en 100 años. Sin embargo, el verdadero punto de vista de At es muy fuerte, que es exactamente lo que dice el dicho, tanto como es tu corazón, tanta es tu fuerza. Porque el punto de vista también se interpreta como el muro del corazón, lo que significa que después de que los seres humanos se separan en innumerables individuos, el corazón humano está protegido y aislado por el muro del corazón. Entonces, cuán firme es la creencia, es lógico cuán fuerte es la posición de At. Esta es también la principal fortaleza de los apóstoles. La existencia de la posición At les permite ignorar casi todos los ataques físicos y mentales, y también pueden usar la posición At para atacar. El soporte At y el cuerpo Eva son suficientes para que Lujuan se interese. El problema ahora es que tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿a qué mundo irá al final? ¿Departamento del nuevo mundo? ¿O el antiguo linaje? Por supuesto que es el sistema del nuevo mundo, después de todo, la claridad es alta. Es una razón irrefutable. 543, Shinji Ikari, el cuarto apóstol ataca ubicado en las afueras de la ciudad capital de San Sindón, esta es tanto la salida como la entrada. Al costado de una calle espaciosa, en un banco, está sentado un hombre con un elegante traje blanco, la mitad de su rostro está cubierto por un sombrero de copa un hombre con una cara y expresión claras. Tenía las piernas cruzadas así, con una mano apoyada en el respaldo del banco, y la otra apoyando los huesos de las piernas levantadas para sostener la barbilla. Se sentó allí con la cintura ligeramente inclinada y había un bastón de platino. A su lado. Él es Lujuan. Presionando el respaldo de la silla con su mano izquierda, algunos dedos tamborilearon suavemente con cierto ritmo, como si esperaran algo. De repente, un joven con una mochila en la espalda y un rostro desconcertado apareció a lo lejos caminando hacia este lado. Parecía tener sólo catorce o quince años, su rostro estaba limpio y su ropa limpia, pero sus ojos estaban llenos de vigilancia y miedo al extraño entorno. Tal vez incluso el joven no se dio cuenta de que no estaba tan tranquilo como mostraba su rostro. Pero él todavía caminaba de esta manera con firmeza. De hecho, sólo vino aquí en automóvil desde una ciudad extranjera en 06, porque alguien vendría a recogerlo aquí, por lo que se bajó aquí en lugar de ingresar directamente al área central de la ciudad. El joven miró a su alrededor, por alguna razón, no había nadie cerca, sólo un hombre sentado en un banco a lo lejos. De hecho, hace sólo unas horas, y antes de que llegara el joven, la ciudad capital del Tercer Xindón acababa de emitir una dispersión de emergencia. Como se mencionó anteriormente, la ciudad capital del Tercer Nuevo Oeste es una fortaleza especialmente construida para enfrentar a los apóstoles, y este es un campo de batalla dedicado a tratar con los apóstoles. Y ahora, cuando se emitió la advertencia de dispersión de emergencia, todos los residentes se han refugiado en albergues de emergencia. Sí, vienen los apóstoles. A pocas cuadras de distancia, ha llegado el Cuarto Apóstol. ¿Por qué el Cuarto Apóstol? Debido a que Suksun es el primer apóstol, aún no ha despertado. Y el segundo apóstol es Lilith, quien está siendo sellada bajo tierra en la ciudad capital del Tercer Xindón, y también se encuentra en un lugar conocido como el Dogma Final. Luego, el tercer apóstol fue capturado por humanos por razones desconocidas y encerrado en un lugar llamado Permafrost, o Permafrost, que también se conoce como el Borde del Infierno. Mucha gente piensa que el séptimo apóstol de la serie del Nuevo Mundo es el apóstol más débil, y también el peor apóstol. Ese apóstol es el que Azuka resolvió fácilmente por sí misma cuando apareció por primera vez en la nueva versión teatral. Pero mucha gente no sabe que el tercer apóstol es el peor apóstol. El tercer apóstol no sólo fue capturado por humanos con anticipación, sino que incluso fue utilizado para experimentos, tal vez incluso la carne y la sangre de todo su cuerpo fueron removidas, dejando sólo un par de huesos. La razón de esta suposición es que cuando el tercer apóstol apareció en el escenario, algo similar a un tapón de inserción apareció en la garganta, que era la herramienta utilizada por el conductor de Eva para montar el Eva. ¿Están los humanos planeando transformar a un apóstol en un Eva? Y esto también puede explicar una cosa, de hecho, Eva no es un robot, de hecho, la verdadera cara de Eva es una criatura. Lu Yuan mostró una expresión pensativa, tal vez lo pensó simplemente y pensó erróneamente que Eva era un cuerpo, como Gundam. Pero, de hecho, el cuerpo en la superficie de Eva es una armadura, y también es un dispositivo de sujeción, que se usa para sujetar a Eva para mantener una postura humana. En este momento, el joven se acercó a Lu Yuan y preguntó tímidamente, Arno, ese sabes lo que está pasando aquí. No sólo no hay nadie, sino que ni siquiera se puede hacer el teléfono. Puedo obtener la noticia es que alguien vendrá a buscarme, Pu, al final de su discurso, el joven sacó una foto, en la que se veía a una mujer hermosa, sobre todo con buena figura. También había un graffiti en la foto, que decía que se la había dado a Ikari Shinji y le indicaba que buscara en alguna parte. Dijo que alguien vendría a recogerlo, así que debería estar hablando de la mujer de la foto. Por eso estaba preocupado y no vio a la persona correspondiente en absoluto. Lu Yuan recogió el bastón del costado, empujó suavemente el ala del sombrero con el bastón y miró al joven frente a él. Ikari Shinji, un joven de 14 años, fue traído aquí desde otros lugares para convertirse en la tercera persona calificada y piloto de la primera máquina Eva. Es sólo que él mismo todavía no sabe qué le espera a continuación. ¿Disculpa? Shinji y Ikari vio que Lu Yuan sólo lo miraba todo el tiempo, y no pudo evitar sentirse un poco desconcertado y nervioso, y volvió a preguntar. ¿Sabes, auge? De repente, un fuerte ruido vino detrás de los dos, y desde otra calle al lado, un cuerpo enorme caminaba lentamente. Era un gigante de decenas de metros de altura, uno cabeza más alto que muchos edificios circundantes. Aunque el funcionario no ha dado los datos exactos de altura de Eva, se especula que la altura general de Eva puede alcanzar más de 80 metros. Aunque algunas personas especulan que son 40 metros, pero al ver pelear a Eva, puedes tratar el edificio como un juguete, al menos debe tener más de 80 metros. Un monstruo tan aterrador apareció de repente frente a él, e Ikari Shinji estaba demasiado asustado para hablar. Lu Yuan también miró al cuarto apóstol con ojos sorprendidos, y finalmente dijo la primera oración. El tercer apóstol original, el ángel del agua Zakir, ha caído en el cuarto apóstol ahora. El linaje del nuevo mundo es diferente del linaje antiguo, como se mencionó anteriormente, el linaje antiguo tiene 18 apóstoles, mientras que el linaje del nuevo mundo tiene sólo 12 apóstoles. El decimotercer apóstol es Suk Sun, y también es el primer apóstol. El concepto del decimotercer apóstol no existirá hasta que se calcule que abordará al apóstol número 13. La razón por la que Lu Yuan dijo que el cuarto apóstol cayó fue porque en el antiguo linaje él fue el primer apóstol después de Adán y Lilith, Adán fue el primer apóstol, Lilith fue la segunda apóstol y él fue el tercer apóstol. Se puede decir que es el hermano mayor en vida nacido de Lilith y Adán. Pero aquí, no sólo el tercer apóstol se convirtió en el cuarto apóstol, incluso los apóstoles del departamento del nuevo mundo perdieron sus nombres. Los apóstoles del departamento del nuevo mundo no tienen nombres, pero están codificados en el orden de su aparición. El tercer apóstol, el cuarto apóstol, sólo hay tales títulos. Al menos en opinión de Lu Yuan, han caído. ¿Apóstol? exclamó Ikari Shinji con incredulidad al escuchar las palabras de Lu Yuan. Parece que no es un ignorante, después de todo, su padre es Ikari Gento, también llamado Ikarito, es el encargado de Nerf en la ciudad capital del tercer nuevo oeste, y también el comandante en jefe de la batalla contra los apóstoles. Al menos Ikari Shinji sabe que esta es la fortaleza construida para luchar contra los apóstoles, y también es conocida como el último bastión de la humanidad. Incluso sus maestros elogiaron a su padre por su dedicación. Es sólo que Ikari Shinji no ha visto a su padre en más de 10 años, por lo que no cree que sea gran cosa. Hubo un error en el último capítulo. De hecho, el segundo shock debería haber sido hace más de 15 años, y sucedió antes de que naciera Ikari Shinji. Como Ikari Shinji ya tiene 14 años, debe haber tenido al menos 15. Hace años así es. 544 en la posición, cuanto más autista, más fuerte el tercer apóstol original se convirtió en el cuarto apóstol en este momento, y esto también es un punto de desacuerdo. Porque el tercer apóstol, Ángel del Agua, no sólo fue el mayor de los apóstoles nacidos de Adán y Lilith, sino también el primer apóstol en llegar, y comenzó la invasión del apóstol a la tierra y a los seres humanos. Debería haber sido el primer tirador en la guerra entre los humanos y los apóstoles. Pero ahora cae para convertirse en el cuarto apóstol, ni siquiera en el primer apóstol a atacar, porque ya hay un tercer apóstol. Pero también fue el primer apóstol en atacar la ciudad capital del tercer Xindon. Tal vez alguien aquí dirá, ¿por qué no se juntaron los apóstoles? ¿Por qué los bebés calabaza tienen que salvar al abuelo, uno por uno? La razón es que los apóstoles comieron los frutos del poder, de hecho, no tenían sabiduría, sino que actuaban según el instinto. Esta es también la razón por la que los apóstoles pueden volar el suelo con un poder más fuerte para alcanzar el dogma final. Por ejemplo, Tundeángel tiene ese poder, pero no lo hicieron, y preferirían pasar incontables horas usando métodos estúpidos. La razón es que ellos mismos no tienen ese tipo de inteligencia, son más como NPC en los juegos. Otro punto es que también hay una relación competitiva y hostil entre los apóstoles, sólo puede haber un apóstol que finalmente pueda llegar al reino de Dios, uno se fue. Por lo tanto, los apóstoles no se encontrarán, de lo contrario será una batalla de vida-muerte. El objetivo final de los apóstoles es fusionarse con Adán y obtener el fruto de la sabiduría. Según el escenario, los apóstoles nacieron en Lilith, mientras que los humanos nacieron en Adán. Si los apóstoles quieren obtener el fruto de la sabiduría, tienen que fusionarse con Adán. Si los seres humanos quieren completar el plan de la realización humana y obtener el fruto del poder, tienen que derrotar a todos los apóstoles y luego colectivamente volver a Lilith para renacer como un todo. Suena complicado, pero también es muy simple. Esta es una contienda entre los seres humanos y los hermanos mayores de los apóstoles, y también es una guerra por la vida o la muerte de todos los seres humanos, e incluso la sublimación en dioses. Los humanos deben derrotar a todos los apóstoles antes de que tengan la oportunidad de invocar el árbol de la vida nuevamente. Y una vez que los apóstoles se fusionaran con Adán, la raza humana también sería aniquilada. Ese es el tercer choque. Por lo tanto, cuando los apóstoles atacaron, los seres humanos ya no distinguieron entre tú y yo, sino que se unieron como nunca antes, reuniendo el poder del mundo entero para construir este tercer nuevo don, esa capital como fortaleza. Por ejemplo, ahora, cuando aparece el cuarto apóstol, una fuerza aérea a gran escala aparece inmediatamente y lo rodea primero. Al mismo tiempo, también se ha desplegado la potencia de fuego terrestre y se han coordinado las fuerzas armadas de todos los países. En este momento, todos los seres humanos están unidos como uno solo. Esto es raro. Finalmente, la guerra comenzó. Boom, boom, boom la fuerza aérea alrededor del cuarto apóstol comenzó a lanzar innumerables misiles transportados para bombardear al apóstol. Sin embargo, el cuarto apóstol lo ignoró por completo, una serie de barreras prismáticas o octogonales transparentes se desplegaron automáticamente, y las armas humanas no pudieron lastimarlo en absoluto. Posicionat, Lu Yuan pudo decir, esa era la Posicionat, también conocida como el dominio absoluto. Mientras exista este reino absoluto, es imposible lastimar a los apóstoles. Es precisamente que las armas humanas son indefensas frente al dominio absoluto. Pero las personas a cargo no sabían esto, y todavía estaban apoyando frenéticamente su fuerza en el cuarto apóstol. Vi muchas balas exageradas y aterradoras del tamaño de una persona, como una lluvia torrencial, disparadas por las tropas terrestres circundantes. En este momento, nadie sabe que hay dos personas en este campo de batalla en este momento, son Lu Yuan y Kari Shinji. Y Kari Shinji estaba aterrorizado, se quedó sin palabras al ver la aparición del cuarto apóstol, y ahora estaba tan asustado por este impulso aterrador que casi se cae al suelo. Es sólo un adolescente ordinario, antes de venir aquí, sólo vivía una vida cotidiana ordinaria. No parezca tan aterrador como se dice, una vez que el apóstol y Adán se fusionen, se desencadenará un tercer choque, cuando todos los seres humanos perecerán, y el fruto de la sabiduría será arrebatado. Pero, de hecho, para la gente común, es imposible sentir ese miedo en absoluto, porque la distancia es demasiado grande. No fue hasta hoy que Kari Shinji vio la amenaza intuitiva y el horror del apóstol. Lu Yuan no tenía miedo por naturaleza y sólo miró al cuarto apóstol con un rostro tranquilo, estaba observando el campo absoluto, que es el principio de la posición Ad. Como kriptoniano, Lu Yuan tiene su propia postura biológica, pero la postura Ad es diferente. Para decirlo sin rodeos, es un poder más conceptual, incluso los humanos lo tienen. Es simplemente porque lo que obtienen los seres humanos es el fruto de la sabiduría, y no tienen suficiente poder individual como los apóstoles, sino que se diferencian en innumerables individuos. Por lo tanto, la posición Ad de los seres humanos se llama el muro del corazón, que no puede lograr una defensa tan fuerte. A lo sumo, sólo oculta la propia mente, y hay una brecha de corazón entre las personas. Es decir, cuanto más autista y mentalmente discapacitada sea una persona, más fuerte será el dominio absoluto. ¿Qué demonios es esto? Lu Yuan sonrió con ironía y negó con la cabeza. De todos modos. Lu Yuan inconscientemente miró a Ikari Shinji, este chico desafortunado parece ser más introvertido. No es de extrañar que Ikari Shinji parezca tener mal genio en la trama, pero es el más fuerte entre todos los pilotos, y tiene el récord más brillante. Se puede decir que más de la mitad de los apóstoles fueron derrotados por él, y los otros no, tumbó, y también hizo grandes aportes. Señor, ¿debemos escondernos? Ikari Shinji logró recuperar algo de compostura, al ver que Lu Yuan sólo lo estaba mirando, no pudo evitar gritar. ¿Piensa siquiera que la otra parte es un lunático? ¿Tan tranquilo en un ambiente así? Lu Yuan simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa, no era más que un apóstol, ni siquiera alcanzaba el nivel de estallido estelar, y mucho menos el nivel del universo único. Si dividimos el universo o la fuerza en un nivel, el nivel más bajo comienza con los mortales. Mortal ordinario, límite humano, sobrehumano, dios de la tierra, planeta único, nivel del padre celestial, nivel del universo único, nivel del multiverso, superuniverso, superuniverso y omniverso. ¿Cuál es el nivel de apóstol? Al menos los discípulos, de Sao Li, no pueden destruir la tierra, como máximo es equivalente al nivel de Dios en un solo planeta, y todavía está lejos del nivel del padre celestial. Entonces Lu Yuan no prestó atención en absoluto. Es sólo que para los humanos, los apóstoles son casi equivalentes a dioses. Sin embargo, considerando que Ikari Shinji es una persona común, Lu Yuan descartó temporalmente su curiosidad y dijo, entonces encuentra un lugar para esconderte por un tiempo. Mientras decía eso, finalmente estaba dispuesto a hablar con Shinji Ikari, y también tomó la mochila de Shinji Ikari en su mano, llevándolo a caminar rápidamente para encontrarse con él. Antes de que Ikari Shinji pudiera reaccionar en el futuro, los dos ya habían recorrido un largo camino y llegaron a otra cuadra. Ikari Shinji miró hacia atrás inconscientemente, y ya estaba muy lejos del cuarto apóstol, pero no sabía cómo lo hizo Lu Yuan. En ese momento, un automóvil se acercó rápidamente. El conductor era una mujer hermosa, y ella era la dueña de la foto en la mano de Ikari Shinji. Ella es Misato Katsuragi y está aquí para recoger a Shinji Ikari. 545 Subirse al auto de Katsuragi Misato Katsuragi Misato es la persona responsable de recoger a Ikari Shinji, y también es la jefa de operaciones de la primera sección de la oficina de operaciones tácticas de la sede de NERF. Debo decir que Katsuragi Misato realmente encaja con lo hermoso en su nombre. Katsuragi Misato es una hermana mayor que tiene cerca de 30 años, pero aún es joven y hermosa, más bien, esta madurez se suma a su encanto. Especialmente para chicos de 14 años. Es solo que Ikari Shinji fue obviamente un accidente, probablemente. Cuando Katsuragi Misato se acercó, sonrió y dijo, Lo siento, Shinji-kun, llegué tarde. Ikari Shinji se quedó en silencio y subió al auto siguiendo las instrucciones de Katsuragi Misato. Espere un minuto, ese caballero, de repente, Ikari Shinji recordó que había otra persona a su lado, y rápidamente giró la cabeza para dejar que Lu Yuan subiera al auto también. Como resultado, Katsuragi Misato miró a su alrededor con sospecha, pero no vio a nadie más. Incluso cuando Ikari Shinji se dio la vuelta, también descubrió que Lu Yuan había desaparecido en algún momento. Señorita Katsuragi, ¿no vio a alguien más a mi lado antes? Preguntó inconscientemente Ikari Shinji. Katsuragi Misato papadeó y luego volvió a negar con la cabeza. No. A menos que estés hablando de ese tipo. Ella señaló al cuarto enviado con 750 discípulos en la distancia. Ikari Shinji solo sintió que su cabello se erizaba, un escalofrío salió de la parte posterior de su columna, vio un fantasma a plena luz del día. De repente, un hombre vestido de blanco salió de la calle lateral con una bolsa en la mano, ¿quién más podría ser si no fuera Lu Yuan quien desapareció de repente? Por cierto, ¿quieres algo de beber? Lu Yuan sacó dos botellas de bebidas de su bolsillo. Originalmente, Lu Yuan planeó irse en silencio, todavía tenía cierto interés en el cuarto apóstol y solo veía el campo absoluto, es decir, el punto de vista. Pero, ¿qué es el fruto de la vida? Además, es el llamado Mecanismo S2 el fruto de la vida. Ahora él realmente quiere estudiar al cuarto apóstol. Pero luego cambió de opinión. ¿Te parece bien aprovechar esta oportunidad para ir a Nerf a dar un paseo? Así que fingió salir de una tienda de conveniencia de al lado y se llevó algunas cosas. Katsurahi Misato miró profundamente a Lu Yuan, pero murmuró en su corazón. Como ella estaba a cargo de recoger a Shinji Ikari, debe haber llegado a conocer bien a Shinji Ikari, sabiendo que Shinji Ikari había estado viviendo con parientes desde que su padre lo envió al campo hace más de 10 años. Pero él no sabía que conocía a un hombre así. ¿Quién es él? ¿De dónde es él? ¿A dónde perteneces? ¿Hay algún propósito para contactar a Nerf? De hecho, bajo la superficie en calma, también surgen corrientes subterráneas. No solo incluye muchas conspiraciones y trucos, sino también varios espías complicados, e incluso intrigas e intenciones asesinas ocultas. Eva no es solo un drama donde todos los seres humanos se unen y luchan contra monstruos juntos. Incluso la sede y las sucursales de Nerf también tienen luchas abiertas y secretas. En particular, hay demasiados secretos en Nerf, es imposible que Katsurahi Misato no sospeche y es imposible no estar alerta. Pero ahora no es el momento de hacer estas preguntas. No olvides que este sigue siendo el campo de batalla para el cuarto apóstol. Katsurahi Misato solo pudo mostrar una sonrisa e invitó a Lujuan. Por favor, sube al auto, este lugar todavía es muy peligrosa. Lujuan también fue cortés, abrió la puerta trasera y se sentó en ella. Katsurahi Misato solo pisó el acelerador y rápidamente se fue en la distancia. También se puede decir que tuvieron mucha suerte, a pesar de que el ataque al cuarto apóstol fue tan poderoso detrás de ellos, no se vieron afectados en todo el proceso. Después de dejar un cierto rango, Katsurahi Misato finalmente le preguntó a Lujuan. Entonces, este caballero, ¿quién es usted? Shinji-kun debería ser la única persona a la que recojo. Se puede decir que el tono de Katsurahi Misato es poco ceremonioso, porque puede haber pensado unilateralmente que Lujuan vino a acercarse a Ikari Shinji con algún propósito. De lo contrario, ¿por qué camino con Ikari Shinji tan coincidentemente? Incluso Ikari Shinji no sabía cuál era el nombre de Lujuan. Lujuan no pareció darse cuenta de las malas intenciones de Katsurahi Misato y dijo con una sonrisa, ¿puedes llamarme simplemente Lujuan? Señor Lujuan, ¿dónde trabaja? Katsurahi Misato parecía estar charlando normalmente, tratando de preguntar sobre las noticias de Lujuan tanto como fuera posible. ¿Trabajo? Actualmente desempleado, respondió Lujuan a todas las preguntas, sin importarle por qué Misato Katsurahi tenía tantas preguntas, e incluso sacó una botella de bebida y se la entregó a Shinji Ikari frente a él. Este niño es un buen chico, todavía estaba pensando en sí mismo en este momento, y Lujuan correspondió. Ikari Shinji tomó la bebida y le dio las gracias. La única pena es que el personaje de Ikari Shinji es demasiado taciturno y a la vez demasiado introvertido. Lujuan negó con la cabeza y le dijo a Ikari Shinji, Shinji-kun, no es bueno ser tan introvertido, a excepción de aquellos que están llenos de maternidad, te sentirás atraído por ti, pero no puedes conseguir una novia. La cara de Ikari Shinji se puso roja por lo que dijo, ¿novia? Todavía no ha pensado en ello. Katsurahi Misato miró a Lujuan en el asiento trasero desde el espejo interior y estaba a punto de hablar de nuevo con un suave resoplido. Pero de repente, aparecieron nuevos cambios en el campo de batalla que rodeaba al cuarto apóstol. El continuo fuego de artillería finalmente se detuvo, porque finalmente descubrieron que este tipo de arma, que es mortal para la gente común, es completamente ineficaz contra los apóstoles en este momento. El cuarto apóstol ignoró por completo las armas humanas y siguió avanzando como si nadie más estuviera allí. El objetivo del cuarto apóstol es ubicarse en el centro de la ciudad capital del tercer nuevo oeste, e incluso en la sede subterránea de Nerf. Al mismo tiempo, en la parte más profunda del suelo se encuentra el llamado Dogma Final, donde Lilith está sellada. Es que no sé cómo lo hizo Nerf, recuerden que lo que querían lograr los apóstoles era fusionarse con Adán, pero ahora Nerf tiene a Lilith, pero en la percepción de los apóstoles, ellos piensan que Lilith es Adán. Así que los apóstoles vinieron aquí uno tras otro, pero no sabían que el Adán que pensaban no existía en absoluto. Fueron engañados, e incluso si invadieran, sería imposible encontrar a Adán. Solo estaba Lilith. Tal vez sea porque Nerf cambió las máscaras de Adán y Lilith. En resumen, las personas que juegan a la estrategia y la táctica están preocupadas. ¿No puedes permitírtelo? Tal vez realmente no puede permitirse el lujo de perder. Pero ahora, incluso con todo el poder de fuego humano, el cuarto apóstol no pudo detenerse ni por un momento, simplemente ignoró los ataques a su alrededor y caminó hacia el lugar de Nerfileso. En la desesperación final, los altos mandos finalmente emitieron una orden para dejar salir a todos los aviones que rodeaban al cuarto apóstol. Al ver esta escena, Katsuragi Misato inmediatamente mostró una expresión de sorpresa y exclamó, No, es una mina terrestre N2. Minas N2, no existe tal arma en el mundo real, es un arma original y existente aquí. Según el escenario, las minas terrestres N2 no son tan poderosas como las bombas nucleares con la misma carga. Pero las minas terrestres N2 no pertenecen al ámbito de las armas nucleares, por lo que no tienen los terribles efectos de radiación de las armas nucleares. Y esta ya es el arma más fuerte que pueden sacar los seres humanos, a excepción del arma terrible. Acompañado por un rugido estremecedor, el cuarto apóstol fue completamente rodeado y tragado por un aterrador mar de llamas. Está el cuarto apóstol a punto de ser aniquilado. 546 Mujer, estás blasfemando auge. Acompañado de un estruendo que pareció sacudir toda la tierra, la mina N2 fue detonada. Como se llamaba mina, naturalmente se arregló de antemano. No te preocupes por el área urbana en este momento, como una fortaleza especialmente construida para luchar contra los apóstoles, la ciudad capital del tercer nuevo oeste es muy grande. Además, el cuarto apóstol aún puede continuar la puesta del ángel del agua. El lugar donde aterrizó provenía del mar, por lo que el pobre cuarto apóstol tuvo que ir al centro de la ciudad a través de montañas y ríos. Y la mina terrestre N2 se colocó en el camino delante de él. Era una gran montaña, pero no era demasiado alta para el apóstol. Cuando la mina N2 fue detonada, toda la montaña estaba envuelta en llamas y era imposible ver lo que estaba pasando allí. Debido a que Katsuragi Misato no había conducido al automóvil lo suficiente, incluidos ellos, también se vieron afectados y golpeados por un poderoso flujo de aire de choque. Pero justo cuando Katsuragi Misato pensó que iban a verse afectados, el impactante flujo de aire se calmó de repente. Katsuragi Misato subconscientemente arrojó a Shinji Ikari debajo de su cuerpo para protegerla, pero ahora levantó la cabeza sorprendida, solo para ver que una pared transparente se abría en el lado del auto que miraba hacia la dirección del impacto. Solo el automóvil aquí está protegido por una pared transparente octogonal, y hay terribles tormentas en los lados izquierdo y derecho, que es el impacto de la mina N2. No solo la montaña como el núcleo de la explosión casi fue destruida, sino que incluso el área circundante fue golpeada con fuerza, y el camino incluso quedó cubierto de lodo y grava. Katsuragi Misato abrió mucho la boca, mirando estupefacta la increíble escena frente a ella, y giró la cabeza para mirar a Luyuan en el asiento trasero. Luyuan apoyó la barbilla en la puerta del automóvil con una mano, señaló la ventana con la otra mano y murmuró. Así que eso fue lo que sucedió. Bueno, dado que está relacionado con la psicología, también está relacionado con la fuerza de la fuerza mental, ¿verdad? Resultó que estaba aprovechando esta oportunidad para hacer experimentos, y lo que aprendió y vendió ahora fue que lanzó la posición de At. La posición At se conoce como el dominio absoluto, también conocida como la pared del corazón. Como tiene algo que ver con la psicología, cree que también debería tener algo que ver con la fuerza del poder mental. Y después de algunos experimentos, como supuso, lanzó una poderosa posición At, que es el campo absoluto. Incluso, Luyuan notó que hay muchas formas de usar el dominio absoluto. Por ejemplo, cuando Luyuan extendió sus cinco dedos, la posición At frente a él se expandió inmediatamente a un rango más amplio, y las carreteras circundantes finalmente quedaron completamente protegidas por él. Como si hubiera una barrera absolutamente inviolable frente a él, el impacto de las minas terrestres en E2 se bloqueó por completo, y el suelo, la arena y la grava también se bloquearon frente a él y rápidamente se amontonaron en una pila. Incluso cuando Luyuan empujó hacia adelante, la posición de At también avanzó en consecuencia. Incluso Luyuan tiene una clara comprensión de que si la posición At se usa como medio de ataque, también es muy poderosa, como un dominio absoluto que no puede ser violado, y que si es atacado, debería ser capaz de aplastar a las personas fácilmente, ¿verdad? ¿Esperar? ¿Por qué tienes una posición At? No, ¿cómo tienes una posición At tan fuerte? Exclamó finalmente Katsuragi Misato. Incluso sacó una pistola de la nada y apuntó a Luyuan con manos temblorosas. ¿Eres un apóstol? Katsuragi Misato incluso dudaba de que Luyuan pudiera ser un apóstol. Debido a que sólo los apóstoles pueden desarrollar una posición At tan poderosa, es imposible que los seres humanos dominen el poder del dominio absoluto. Luyuan miró inexplicablemente a Katsuragi Misato y preguntó sin responder. ¿Entonces crees que tu pistola puede matarme? Luyuan se quedó sin palabras, ya había visto su posición At, ya que se sospechaba que era un apóstol, porque todavía pensaba que la pistola funcionaría con él. ¿Era esto lo que lo desconcertaba? Katsuragi Misato apretó los dientes y apretó el gatillo con decisión. Bang bang bang, hubo una ráfaga de disparos dentro del automóvil. Ikari Shinji sostuvo su cabeza con fuerza ante la pérdida y estaba terriblemente asustado. Pero al momento siguiente, sucedió una escena que dejó a Katsuragi Misato perdida. Esas balas de pistola una tras otra, todas se detuvieron frente a Luyuan. Una barrera dorada apareció frente a Luyuan, bloqueando espontáneamente el ataque para él. Ese era el círculo mágico de Luyuan, que era diferente del At fuera del automóvil y pertenecía a otro tipo de poder. Luyuan negó con la cabeza y dijo, si eres mi enemigo, te dejaré probar la sensación de ser atravesado por una bala. Pero olvídalo ahora. En lugar de devolverle las balas a Katsuragi Misato, apuntó hacia un lado con la mano y controló las balas para que salieran disparadas por la ventana con sus pensamientos. Cuando cayeron al suelo, incluso se hundió fácilmente en el suelo, lo que parecía más poderoso que la pistola de Katsuragi Misato. Katsuragi Misato miró a Luyuan, ya había vaciado un montón de revistas, y ahora no se atrevía a actuar precipitadamente, y mucho menos buscar nuevas revistas y reemplazarlas. Pero también vio que Luyuan no debería ser hostil, de lo contrario, como dijo, podría matar a Katsuragi Misato con su revés. Pero Katsuragi Misato no era tan ingenuo, respiró hondo y continuó preguntando, ¿Quién eres? ¿Por qué tienes una posición de A tan fuerte? ¿Puedes abrir el campo absoluto por ti mismo? De ninguna manera eres una persona común. No creas que puedes mentirme. Ella tiene razón, la gente común no puede abrir el dominio absoluto, esto es imposible. Una vez más, los seres humanos son demasiado débiles, porque lo que obtienen los seres humanos es el fruto de la sabiduría, no el fruto del poder. Cero entonces Katsuragi Misato sospecharía que Luyuan es un apóstol, no es un problema en absoluto. Pero Luyuan lo encontró divertido. ¿Apóstol? Eso realmente me menosprecia. ¿Qué es el llamado apóstol? Simplemente evolucionó del discípulo de Jesús. Es innegable que hay muchos significados religiosos involucrados en Eva, incluidos los apóstoles. Los llamados apóstoles son los doce discípulos, todavía hay dieciocho en el linaje antiguo, y en realidad solo hay doce en el linaje del Nuevo Mundo. El decimotercer apóstol no existía originalmente, pero apareció después de la caída del primer apóstol. ¿Compararme con un apóstol? Eso es realmente ofensivo. Mujer, estás blasfemando. Luyuan cambió repentinamente su expresión y extendió la mano para quitarse el sombrero de copa en la cabeza, solo para ver una figura sagrada que apareció de repente en su cabeza. Al odorado brillante. Incluso Luyuan exageró, de repente abrió seis pares de doce pares de alas de color blanco puro detrás de él, y detrás de él apareció un dibujo de vida sagrado similar a un círculo mágico. Incluso alrededor de Luyuan, apareció de repente un bullicioso cielo estrellado, incluida la brillante vía láctea. Luyuan solo miró a Misato Katsuragi así, sus ojos se volvieron más profundos, como si hubiera dos universos en sus ojos, como una persona común, Misato Katsuragi sintió que su alma se perdería en eso. Luyuan pronunció un lenguaje divino. ¿Un simple apóstol? ¿Crees que soy ese tipo de cosa de clase baja? ¿Todavía crees que soy el apóstol de otra persona? 547 Luyuan, el dios de los deseos con el estado y el estado actual de Luyuan, es digno de ser un apóstol para los demás. Originalmente, no quería ser esto, pero Misato Katsuragi lo malinterpretó como un apóstol o algo así, lo cual era insoportable. Hablando de los apóstoles, hay más de cien mil del lado de Luyuan, y todos los kriptonianos se han convertido en dioses. Incluso los nuevos protos de los kriptonianos son los apóstoles de Luyuan, si él admite que es el apóstol de otra persona y sigue las palabras de Dios, será terrible. Así que absolutamente no puede admitirlo. Entonces la única forma es exponer tu propia identidad de Dios. Entonces Luyuan comenzó su propio dominio, su dominio personal. Aquí, no solo Katsuragi Misato casi pierde su alma, sino que incluso Ikari Shinji se vio afectado y cayó en un estado especial, su mente se quedó en blanco. No fue hasta que Luyuan retiró su poder divino que los dos recobraron el sentido. ¿Dijiste que 750 es un dios? Katsuragi Misato miró a Luyuan en estado de shock, con una cara llena de incredulidad. ¿Existe realmente un dios en el mundo? Tú mismo estás en el reino de Dios, pero ahora llegas a dudar de mi autenticidad. Luyuan también se quedó sin palabras. Sin mencionar nada más, parte del llamado plan de finalización para los seres humanos es permitir que los seres humanos regresen al estómago de Lilith y luego renazcan como un todo, como un apóstol. En ese momento, debido a la combinación del fruto de la sabiduría y el fruto del poder al mismo tiempo, el apóstol de los seres humanos, es decir, Lilin, tendrá la oportunidad de convertirse en un dios real. Incluso los apóstoles actuaron con este propósito. De hecho, la trama de Eva no está relacionada con la mitología. ¿No has conocido ya a los apóstoles? ¿Dudas ahora? ¿Estás bromeando? Katsuragi Misato se quedó sin palabras por un momento, permaneció en silencio, mirando a Luyuan con una expresión complicada, sin saber lo que estaba pensando. Ikari Shinji estaba completamente sin palabras, solo escuchando la conversación entre los dos en silencio. Este es un niño autista introvertido. Después de mucho tiempo, incluso los efectos causados por las minas terrestres en edos en la distancia comenzaron a calmarse, Katsuragi Misato le preguntó a Luyuan nuevamente. Incluso si eres un dios, ¿cuál es tu propósito para acercarte a nosotros? Luyuan lo encontró divertido y explicó. Por favor, no malinterpretes este punto. De hecho, no soy cercano a ti, sino a Shinji-kun. Este niño es más interesante para mí y es un buen chico. Comparado con usted, lo que valoro es en realidad el llamado campo absoluto. De hecho, hay carrocerías de Eva, especialmente la primera máquina. Esta es también la razón por la que Luyuan se acercó a Ikari Shinji, porque sabía que solo Ikari Shinji podía pilotar la primera máquina. En cuanto a la razón, sería problemático explicarlo, y hablaré de eso más adelante cuando tenga la oportunidad. Pero más tarde, Luyuan sintió que el carácter y el carácter de Ikari Shinji no eran malos, y que se preocuparía por la seguridad de la persona que conoció por primera vez, por lo que decidió profundizar el contacto. Ni siquiera la idea de iluminarlo y guiarlo. En cuanto al supuesto acercamiento de Katsuragi Misato, eso es realmente una tontería. Katsuragi Misato es muy hermosa, pero Luyuan ya le prometió a sus esposas que no volverán a meterse con mujeres. En segundo lugar, como adulto, Katsuragi Misato no es una lámpara de bajo consumo. Para decirlo sin rodeos, mi señor, siempre hay un poco de astucia y compromiso. Entonces, lo que es seguro es que Luyuan no tiene absolutamente ninguna idea sobre Katsuragi Misato, sin mencionar que parece tener a alguien que le gusta. En cuanto a Nef, es aún más imposible. Luyuan no tiene interés en completar el plan de finalización humana. Pero para el jefe directo de Nef, SSL, Luyuan pensó que tal vez algún día podría ser eliminado. Fue CL quien propuso por primera vez el plan de finalización para los seres humanos. También pueden ignorar la vida y los deseos de innumerables personas para lograr sus objetivos, y pueden convertir a todos en jugo de naranja. Ya que no te preocupas por la vida de otras personas, no deberían terminar tus vidas a voluntad. Luyuan mostró una expresión pensativa, pero todavía no tenía prisa por actuar. Está bien, vas a quedarte en la carretera así todo el tiempo. ¿Qué tal hablar mientras conduces? No te preocupes, mientras no sigas ofendiéndome, haré todo lo posible para responder a tus preguntas. Luyuan agitó la mano y limpió el campo absoluto fuera del auto. Levántate, deja que Katsuragi Misato continúe su camino con una cara relajada. Katsuragi Misato no tuvo más remedio que hacer lo que dijo Luyuan, al menos no se atrevió a ofenderlo antes de descubrir la situación de Luyuan. Si esto es realmente un dios, si ella continúa ofendiendo, no tiene miedo de que desencadene un tercer choque y elimine a todos los seres humanos. Dios. Debido a que el primer choque se considera una inundación inducida por dios, y dado que dios puede hacerlo, entonces él. Espera, ¿eres dios? Katsuragi Misato preguntó a cero, Luyuan se sorprendió. ¿Dios? Conozco algunos, ¿por qué eres su creyente? Realmente, este mundo es casi el mismo sistema de mitología, pero debido a la existencia de Lilith, la primera esposa de Adán ya no es Eva, sino esta bruja, por lo que obviamente esto se basa en la religión judía. Katsuragi Misato también se sorprendió. ¿No eres un dios? Si dices que eres un dios, ¿qué tipo de dios eres? La expresión de Luyuan era un poco, infeliz. ¿Qué pasa? ¿Sólo hay un dios? ¿No hables de otros mitos? ¿No puedo ser un dios alienígena? ¿Crees que la tierra es el centro del universo? Maldición, yo vienen de fuera de la Vía Láctea. ¿Alguna vez fuiste a la escuela? ¿No sabes nada de ciencia? Katsuragi Misato tiene cabello negro, un dios le está hablando de ciencia. Hermano, si realmente quieres hablar según la ciencia, la existencia de dios es pseudociencia, si realmente crees en la ciencia, entonces no deberías existir. Como si viera los pensamientos de Misato Katsuragi, Luyuan dijo deliberadamente, todo en el mundo está interconectado, incluida la teología al final de la ciencia. ¿No puede la ciencia explicar la existencia de dios? Entonces, si se dice que ser una persona es poderoso es suficiente para destruir el mundo, e incluso crear el mundo con los elementos científicos dominados. ¿Dios es pseudociencia? Incorrecto, al menos cuando Luyuan comenzó a aprender a crear estrellas, tenía un conocimiento profundo de los principios, estructuras y elementos contenidos en todas las estrellas del universo, y luego pudo hacerlo. Eso no es completamente de la nada. De hecho, Luyuan ya es mejor que nadie en el campo de la ciencia, especialmente en astronomía. Es solo que la mayoría de las veces no se molesta en presumir. Si no conoce los principios de las proteínas, las células, las moléculas, los átomos e incluso la cuántica, ¿cómo puede construir un universo real? Y vida. Si hay un dios en el mundo, puede que sea el científico más grande que no puede igualar toda la ciencia y el conocimiento del mundo. ¿Qué tal esto? Luyuan de repente tuvo una idea repentina y les dijo a Katsuragi Misato a Ikari Shinji con una sonrisa. También pueden llamarme el dios de los deseos. Porque puedo cumplir cualquier deseo. 548. ¿De camino a Nerf dios de los deseos? Hablando en términos generales, ¿no se les llama a todos el dios de los deseos? ¿Como el dragón de los deseos o la lámpara de Aladino? En resumen, lo que dijo Luyuan casualmente enredó aún más a Katsuragi Misato, sin saber a dónde preguntar. Desesperada, no tuvo más remedio que conducir y continuar su camino. No olvides que el cuarto apóstol ya apareció, y como jefe de operaciones de Nerf, Katsuragi Misato conoce bien el verdadero propósito del repentino llamado del comandante en jefe Ikari Hento a Ikari Shinji. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué propósito puede tener? Y Kogento sabía que la primera máquina solo podía ser manejada por Ikari Shinji, así que trajo a su hijo que no había estado en contacto con él durante más de 10 años. Significa que si todos los apóstoles no son derrotados, los seres humanos corren el peligro de ser aniquilados. Pero no se puede negar que Ikari Hento tiene su propio plan. Todos los demás son padres infieles, solo Dim Wandu es un hijo infiel. El corazón de los infieles está tranquilo, y los infieles son de sangre fría y despiadados. El poder de la mina terrestre N2 aquí se ha desahogado, pero cuando todo se ha asentado, los ancianos sentados en el cuartel general de combate descubrieron que el cuarto apóstol finalmente ya no está en eso 06, sino que solo está herido una capa de piel. Incluso el cuarto apóstol también experimentó un fenómeno que puede considerarse evolución debido a esto. La capa de piel lesionada se desprendió y apareció una nueva capa de piel, lo que equivalía a ningún daño. Y una vez que haya minas terrestres N2, no es seguro si pueden dañar a Xiaoshui nuevamente. Tal vez también puedas llamarlo Xiaoshui. Esos funcionarios originalmente querían amortiguar el impulso de Nerf, si lograban lidiar con éxito con el cuarto apóstol, entonces no habría necesidad de que Nerf apareciera. En ese momento, su poder será el más grande. Al mismo tiempo, para tratar con los apóstoles en el futuro, se enviarán continuamente recursos de todo el mundo, y las ganancias en este, pero ahora, solo pueden admitir la derrota, y se comprometieron a contactar a Ikarigento. El próximo comando te será entregado. Nerf, espero que tus monstruos puedan resolver estos monstruos. Llaman a Eva un monstruo, porque también pueden saber que Eva no es un robot ordinario, y mucho menos un cuerpo como Gundam. El verdadero rostro de Eva es en realidad de una criatura. En particular, la máquina no. Uno fue copiada con una parte del cuerpo de Lilith. ¿Qué es exactamente Eva? Cada cuerpo de Eva puede estar estrechamente relacionado con los apóstoles. A Ikarigento no le importó su actitud, pero con calma le dijo a su ayudante Fuyutsu Kikoso. ¿Dónde está el ministro Katsuragi? Don Yui Hengsao informó la información a tiempo. Ha llegado a la entrada de cierto distrito y está en camino. Ikarigento asintió con satisfacción y volvió a preguntar. ¿Ya se preparó la máquina número uno? Sí, solo espera a que llegue el niño, continuó informando Don Gyuekoso. Para ellos dos, parece que Ikarigento no es un niño que solo tiene 14 años, pero su plan es dejar que el niño tome el primero y luego ir a enfrentarse al apóstol que ni siquiera puede ser resistido por un ejército o adultos. Esto parece ser algo natural para ellos. Es solo que no sabían que no fue solo Ikarigento quien vino. Katsuragi Misato también trajo a una persona inesperada, esa es Lujuan. En ese momento, en un ascensor automático que conducía directamente al subterráneo, Katsuragi Misato estaba parado frente a ellos dos sosteniendo un mapa, con una expresión preocupada en su rostro. Es lógico pensar que no nos equivocamos, pero ¿por qué no podemos seguir adelante? Murmuró Katsuragi Misato. Resultó que habían dado vueltas alrededor del área cercana unas cuantas veces y no habían salido por varios minutos. De pie detrás de ella, Ikarigento dijo la verdad. ¿Estamos perdidos? A Lujuan no le importó en absoluto, miró a izquierda y derecha. Esto no es Nerf, sino el subterráneo de la ciudad capital del tercer sintoísmo. Dado que esta es una fortaleza dedicada a luchar contra los apóstoles, es concebible que estén completamente preparados. Cuando los apóstoles atacaron, todo el equipo civil y los edificios residenciales en la ciudad capital del tercer nuevo oeste serían llevados a la clandestinidad de inmediato, y las personas se organizarían para refugiarse. En este momento, los edificios en el suelo eran todos equipos estratégicos. Esos edificios están equipados con poderosas armas estratégicas, incluidos los propios edificios, que se pueden sacrificar. Incluso si se trata de una fortaleza especialmente construida, también se necesita la vida necesaria. Después de todo, hay innumerables empleados y sus familias aquí. Entonces, en este momento, Lujuan estaba en el proceso de conducir al Nerf subterráneo, y pudo ver que todo el subsuelo estaba excavado y los edificios estaban hundidos, lo que equivalía a colgar debajo de la superficie. No sé cómo se hizo esto, pero el subsuelo de una ciudad en realidad fue excavado, pero el suelo aún era lo suficientemente fuerte como para garantizar que no colapsaría incluso si hubiera una batalla con los apóstoles. Ya sabes, dado que la cavidad subterránea puede ocultar completamente docenas de pisos bajo tierra, y todavía hay mucho espacio del suelo debajo, la cavidad aquí tiene al menos cientos de metros de altura, o incluso más que eso. Aquí, incluso un eva de hasta 80 metros de altura puede estar libremente activo, al menos a más de 300 metros de altura. También hay que decir que los seres humanos son muy poderosos. Finalmente, después de pasar por varios pasajes y puertas, finalmente vieron el nuevo entorno. Llegaron a una sala de ascensor ordinaria desde ese ascensor super largo, y estaban a punto de ir a la siguiente área. Katsuragi Misato respiró hondo y les explicó a los dos con una sonrisa burlona. Lo siento, me acabo de mudar aquí hace poco, y todavía no me he adaptado al entorno. Estaba buscando una excusa. De hecho, podría ser una idiota en la carretera y podría perderse incluso con un mapa. ¿Cuál es la función del mapa para 750? Y cuando se abrió la puerta del ascensor, una mujer con una bata blanca que exudaba un aura astuta y capaz apareció frente a ella. Su nombre es Ritsuko Akagi, y es la jefa de personal de la sección técnica 1 del Departamento de Desarrollo de Tecnología de NEF, y la persona a cargo del plan de desarrollo de Eva. También es compañera de clase en la universidad y amiga cercana de Katsuragi Misato. Estoy aquí para recogerlo, teniente coronel Katsuragi. Si aún sabe que estamos en una situación de emergencia, debe comprender que nos falta mano de obra y que el tiempo no espera a nadie. Pero llegó tarde por 12 minutos. Dijo Ritsuko Akagi tan pronto como llegó. Comenzó a quejarse una y otra vez. Katsuragi Misato se apresuró a suplicar clemencia con una expresión halagadora. Ritsuko Akagi resopló suavemente, ignorando por completo esto. Pero cuando sus ojos recorrieron a Ikari Shinji, miró con curiosidad a Lujuan y preguntó. ¿Quién es él? Katsuragi Misato se rascó la mejilla con una sonrisa irónica, sabía que tenía que pasar este nivel, pero no era fácil de responder, y dijo tentativamente. Si digo que él es el dios que recogí, ¿lo creerías? ¿Eh? ¿Te comiste el estómago? ¿O tuviste fiebre? ¿Por qué dices tonterías? Akagi Ritsuko inmediatamente resopló y perdió algunas palabras. Katsuragi Misato pensó que comer mal de estómago tiene algo que ver con fiebre en la cabeza. Parece que solo puedes probarlo tú mismo. Katsuragi Misato no tuvo más remedio que entregarle el problema a Lujuan para que lo manejara solo. 549 adelante muchacho, empecemos la primera máquina Lujuan, quería probar y convencer a Akagi Ritsuko de que era simple. Pero no es un showman, el papel que está haciendo ahora es el de un dios, es mejor decir que si es un dios real. No puede ser que a nadie le quede una pequeña duda, tiene que demostrarse a sí mismo que es auténtico, no. ¿Sigue siendo un dios? Entonces Lujuan se negó directamente y dijo con una sonrisa burlona. Mujer, ¿realmente te atreves a ofenderme una y otra vez? ¿Todos los seres humanos son tan atrevidos? Lujuan se preguntó si el truco que realizó antes era demasiado falso. ¿Por qué Katsuragi Misato es tan valiente y se atreve a ofenderse una y otra vez? Katsuragi Misato giró la cabeza, sacó la lengua en secreto e hizo una mueca malvada, de hecho, sintió que Lujuan no era hostil y parecía fácil de hablar, por eso no tenía escrúpulos. Ritsuko Akagi fue engañada por los dos. ¿Qué diablos está pasando? Ella cree que Katsuragi Misato nunca será tan ignorante, si es así, ¿quién es esta persona que trajo de vuelta? ¿Realmente no puede ser dios, verdad? Katsuragi Misato todavía no se atrevía a seguir ofendiendo el temperamento de Lujuan y dijo apresuradamente. Está bien, estaremos allí pronto, hablaremos de eso cuando veamos al comandante Ikari. Solo entonces Akagi Ritsuko suprimió la curiosidad de su corazón. Y llegaron allí. Cuando Akagi Ritsuko los sacó a los tres del ascensor, llegaron a un ambiente oscuro. Enciende las luces. De repente, la voz de un hombre le alzó en la oscuridad. E inmediatamente después, el lugar se iluminó con luces, y frente a varias personas, especialmente frente a Ikari Shinji, apareció de repente una enorme cabeza. Era una gran cabeza púrpura y, debido a la armadura externa, la gente la confundiría con algún tipo de cuerpo grande. De hecho, esa es la primera máquina. Shinji Ikari, que acababa de ver al cuarto apóstol, se sorprendió y pensó que era otro apóstol. Y en el momento en que su estado de ánimo fluctuó violentamente, Lujuan entrecerró los ojos ligeramente y sintió una ola de fluctuación del alma. Es hora de explicar los problemas que se pasaron por alto antes. De hecho, está el alma de Ikari Yu en la máquina no. Uno, y ella es la madre de Ikari Shinji, es decir, la esposa de Ikari Gento. Según el escenario, el segundo impacto ocurrió en dos mil años y provocó la muerte de un tercio de los seres humanos. La identidad de Ikari es algo misteriosa, de hecho, Ikari ya se había unido a esa misteriosa organización, es decir, CL, hace mucho tiempo, e incluso conocía parte del plan de finalización humana. Y pocas personas saben que Ikori Du no tenía este nombre originalmente, se casó después de casarse con Ikui. El propósito del primer contacto de Ikari Yuandu con Ikari fue unirse a CL. Es solo que Ikari Gento movió accidentalmente sus verdaderos sentimientos, por lo que hizo cambios más tarde, e incluso comenzó su propio plan de finalización humana a expensas de traicionar a CL. Esto es algo. Ikari Yu dio a luz Ikari Shinji en 2001, por lo que Ikari Shinji ahora tiene 14 años, y la segunda sorpresa ocurrió hace 15 años. Cuando Ikari Shinji tenía unos 4 años, Ikari participó en el proyecto sobre Eva, e Ikari era muy inteligente. Sabía que era imposible controlar Eva, un arma divina, con la fragilidad humana. Ikari también conoce algunos de los secretos, y sabe que la primera máquina es una parte importante para completar el plan de finalización humana. Por lo tanto, Ikari decidió en secreto que había tomado una decisión desde el principio, se sacrificaría, dejaría que su alma entrara en la máquina número 1, y luego dejaría que su hijo adulto condujera la máquina número 1, y ella también lo ayudaría a protegerlo. ¿Por qué solo la primera máquina es especial? Incluso fugitivos frecuentes. La razón está aquí. Dejando a un lado la unidad 0, de hecho, la unidad no. 2 también tiene la mitad del alma de la madre de Asuka, y el desgarro de su alma enloqueció a su madre. Asuka no sabía que la razón por la que pudo pilotar la máquina no. 2 fue por su madre, quien siempre la había estado protegiendo. En cuanto a por qué Makia puede conducir la máquina no. 2, también se debe a que Makia no es simple. Makia era originalmente la colegiala de Ikari Yu, y parece que solo es una adolescente. De hecho, Makia ya es tía, más que Akagi Ritsuko y Katsuragi, Miri todavía es vieja. Akagi Ritsuko es la hija de Akagi Naoko, y Akagi Naoko es la colega de Ikari. En ese momento, Akagi Naoko era responsable del plan para rescatar a Ikari, pero Ikari la rechazó. Maipo obviamente también tiene muchos secretos, pero lo que esconde es muy profundo. Si realmente queremos seguir investigando, Rei Ayanami y Unit Zero también tienen muchos secretos. Ayanami Rei es un humano artificial hecho de los genes de Ikari, pero contiene parte del alma de Lilith. Entonces, cuando Rei Ayanami abordó la máquina Zero por primera vez, se volvió loca. En este momento, Lu Yuan se paró frente a la máquina no. 1 y pudo sentir claramente que el alma de Ikari se escondía en la máquina no. 1 e incluso retuvo su conciencia. Ikari Yu está mirando a Ikari Shinji frente a él. De hecho, en la versión televisiva de la trama, cuando Ikari Shinji vino aquí por primera vez y no estaba listo para subirse a leva para pelear, cuando fue atacado debido a un accidente, la máquina no. 1 ya se había llevado automáticamente. Acción protectora. Especialmente después de que Ikari Shinji abordó la máquina no. 1, una vez que estuvo en peligro, o incluso perdió el conocimiento, fue el momento en que la máquina no. 1 se volvió loca. Entonces, las mujeres son inherentemente débiles, pero las madres son fuertes. ¿Quién es él? En este momento, Yuan Du finalmente descubrió la existencia de Lu Yuan y descubrió que estaba lleno de curiosidad, mirando la máquina no. 1 con un toque de admiración y no pudo evitar preguntar. Teniente coronel Hechen, ¿no sabes las reglas? Su tono era frío y monótono, e incluso cuando estaba hablando con Ikari Shinji, no había calidez en absoluto. No era para nada como un reencuentro entre padre e hijo, que no lo habían visto en más de 10 años, pero más como tratar a un extraño, tal vez incluso más que a un extraño. Di algo cortés cuando veas a un extraño, ¿verdad? Pero Ikari Jento no lo tenía en absoluto, solo tenía una oración, dejar que Ikari Shinji maneje la primera máquina y luego derrotar a cuarto apóstol. Saoli padre, ¿es esta la única razón por la que me pediste que viniera? Ikari Shinji bajó la cabeza para que nadie pudiera ver sus ojos decepcionados y heridos, apretó los puños con fuerza y solo había tristeza y desesperación en su corazón. Sí, Din Yuan Du no se lo tomó en serio y respondió con una sola palabra, admitiendo que solo trató a su hijo como una herramienta. No voy a montar este monstruo, no voy a conducir este tipo de cosas, y no voy a pelear contra ese tipo de monstruo. Shinji y Ikari finalmente se resistió a Shiro. Como su padre quería que hiciera esto, se negó. Din Yuan Du frunció el ceño y estaba a punto de decir la siguiente oración. Si no lo abres, sal. Inesperadamente, Lu Yuan habló y palmeó el hombro de Ikari Shinji con la mano, solo sintió que su hombro estaba rígido y estaba haciendo todo lo posible para ocultar la tristeza en su corazón. Lu Yuan sonrió y lo consoló. Está bien, tu padre no te quiere y todavía tienes una madre que te ama. Ve chico, tu madre te está esperando dentro de esta primera máquina. 550. El deseo de Misato Katsuragi. Las palabras de Lu Yuan inmediatamente hicieron que toda la habitación se quedara en silencio. Din Yuan Du estaba de pie en una habitación sobre una plataforma alta, mirando a la gente de abajo a través de la ventana. Incluso si su hijo vino, no salió en persona, sino que miró con indiferencia. Pero en este momento, sus manos temblaron un poco. A pesar de que hizo todo lo posible por ocultarlo, todavía preguntó con un tono tembloroso cuando abrió la boca. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste que ella era la única? Cállate, Lu Yuan interrumpió a Din Yuan Du sin contemplaciones, se dio la vuelta, aunque tuvo que mirar a Din Yuan Du, pero no afectó su comportamiento en absoluto, y dijo con frialdad. Al igual que padre, despreció a un irresponsable. Tipo como tú. Lu Yuan ahora es padre y todavía recuerda lo emocionado que estaba Lunampin cuando nació, incluso derramó lágrimas involuntariamente cuando escuchó los latidos del corazón de su hija por primera vez. No podía entender a personas como Din Yuan Du. Incluso si a Din Yuan Du tiene alguna razón. Incluso Ikari Yu no aprobaría a Ikari Hento, así que una vez que Ikari Shinji ya no tome la primera máquina, el llamado sistema de títeres es simplemente una broma. ¿Quieres decir madre? Shinji Ikari también estaba estupefacto, mirando al monstruo frente a él, preguntó con incredulidad. ¿Quieres decir que la madre está aquí? Junto a Katsuragi, Misato y Akagi Ritsuko intercambiaron miradas en secreto. Especialmente Ritsuko Akagi, con un destello de sorpresa en los ojos, miró a Lu Yuan con incredulidad. Katsuragi Misato también está pensando en algo, si la otra parte es realmente Dios 750, si él, él es realmente Dios, él es realmente Kami-sama, quizás lo que dijo es cierto. Tal vez realmente vio el alma de Ikari Yu que desapareció en ese incidente hace 10 años y desapareció en el primer intento de emparejarse con la primera máquina y dijo que estaba en la primera máquina. Entonces, Shinji-kun, dado que tu padre no es un ser humano, ve y tírate a los brazos de tu madre, y tu madre y tu hijo fingirán que no existe tal persona, dijo a Lu Yuan con una sonrisa que hizo que la gente sin habla. Katsuragi Misato miró la espalda de Lu Yuan con cabello negro y luego miró a Ikari Hento por encima de su cabeza. Pero de repente descubrió que este último se había calmado nuevamente. Debo decir que Dinguandu es una persona que puede lograr grandes cosas, si lo fuera en la antigüedad, podría no ser un héroe. Con los medios y habilidades de Ikoridu, definitivamente era una tarea muy peligrosa en la antigüedad. Dinguandu no siguió preguntándole a Lu Yuan sobre Dinguai, sino que sólo observó todo esto en silencio, porque sabía en su corazón que si no pasaba nada, su hijo se comprometería. Efectivamente, Ikari Shinji finalmente estuvo de acuerdo y conduciría la máquina número uno para pelear. Aunque nunca antes había experimentado un entrenamiento, pero debido a las palabras de Lu Yuan, todavía estuvo de acuerdo y saldría a luchar para eliminar a Cuarto Apóstol. De esta manera, Ikari Shinji fue llevado por Ritsuko Akagi. Tenía que ser enviado al enchufe de inserción, es decir, a la cabina, y luego podría ingresar al centro espinal de la primera máquina para lograr el propósito de controlar la primera máquina. Katsuragi Misato llevó a Lu Yuan a otro lugar, en una esquina, aquí no hay cámaras, y es uno de los pocos lugares donde puedes usurrar secretos. ¿Le estás mintiendo a Shinji Kun en este momento? Le preguntó Katsuragi Misato a Lu Yuan. Por supuesto que no, Lu Yuan puso los ojos en blanco con enojo. ¿Quién crees que soy? Soy el dios de los deseos, soy un dios, no importa si dices algo, pero no lo soy. Mintiendo. Katsuragi Misato, con cabello negro, en realidad dijo algo como no importa si mientes, ¿cómo podía creer eso? Katsuragi Misato miró seriamente la expresión de Lu Yuan. Lu Yuan estaba muy tranquilo, porque realmente no mintió. Lo que dije es verdad. El alma de Ikari Yu está en la primera máquina, y ella todavía mantiene su propia conciencia completa hasta el día de hoy. Ella sabe quién es Ikari Shinji, y solo Ikari Shinji puede conducir la primera máquina. No lo creas. Vamos haga una apuesta, puede intentar que todas las personas calificadas conduzcan la primera máquina y ver si alguien puede conducirla. Lu Yuan mostró una expresión de confianza. No es esto una cuestión de rutina. Si hay otras personas calificadas disponibles, ¿por qué Ikari Shinji debería ser reclutado especialmente? De hecho, hay niños en esta ciudad, y muchos de ellos tienen la misma edad que Ikari Shinji, y todos son elegibles. Así es, cada niño que vive y va a la escuela en esta ciudad es una persona calificada seleccionada, y pueden ser tomados como personas calificadas por Eva para experimentos en cualquier momento. Después de todo, fue una batalla con el apóstol, e incluso cuando estaba conectado espiritualmente con Eva, una vez que cayera en un nivel demasiado profundo, existiría la posibilidad de contaminación espiritual. Si la conexión llega al 400%, sucederá la situación de Ikari, y la persona perderá su propia forma y desaparecerá en el Eva. Así que el conductor definitivamente estará muy preparado. Esto es que o él, pero es un movimiento impotente, y a los ojos de esas personas, ¿es importante la vida de otras personas? ¡Qué montón de bastardos! Misato Katsuragi miró a Lu Yuan, y de repente preguntó con sentimiento. ¿Estás diciendo que puedes cumplir los deseos de otras personas? Después de todo, dices que eres el dios de los deseos. Lu Yuan sonrió. ¿Cómo? ¿Tienes un deseo? Misato Katsuragi asintió y bajó la cabeza, para ocultar la expresión de su rostro en este momento, así como la tristeza y la tristeza en sus ojos. ¿Qué pasa si digo que mi deseo es que le ves a los que murieron hace 15 años a los que murieron como resultado del segundo shock? Incluso si es solo una persona, Misato Katsuragi dijo su deseo en voz baja. En realidad estaba desesperada, ni siquiera esperanzada, solo diciendo esto. Definitivamente no esperaba que Lu Yuan le diera una respuesta, y estaba lista para decepcionarse. Sin embargo, sobre su cabeza llegó la respuesta precisa de Lu Yuan. ¿Eso es todo? ¿Estás seguro de que una persona es suficiente? Pensé que ibas a resucitar a todos los muertos. Pero no importa entonces, pero si de repente regresan de entre los muertos, parece que será difícil regresar a la sociedad actual. Por ejemplo, ya ves, algunas personas pueden haberse vuelto a casar con sus esposas, lo cual es muy desagradable regresar precipitadamente, ¿verdad? Misato Katsuragi no escuchó las tonterías de Lu Yuan en absoluto, levantó la cabeza con una cara de sorpresa y miró a Lu Yuan estúpidamente. Lu Yuan se encogió de hombros. Soy el dios de los deseos, ya que tienes un deseo y me pides un deseo, ¿no tengo que ayudarte a realizarlo? ¿Hay algo malo en eso? ¿Realmente puedes hacerlo? Misato Katsuragi estaba rota, y casi gritó de emoción, tal vez no prestó atención, ya estaba gritando. Incluso la gente del vecindario lo escuchó, como Ritsuko Akagi. Ritsuko Akagi había estado observando en secreto a los dos, y en este momento rápidamente se acercó y preguntó. Misato, ¿qué pasa? ¿Qué te hizo? Lu Yuan sonrió, hermana mayor, ustedes las mujeres maduras son realmente demasiado, él realmente no está interesado. Se dice que Misato Katsuragi tuvo un pasado difícil, e incluso pudo quedarse con Kabur Yohi durante una semana. Y Ritsuko Akagi es aún más excesiva, su madre Naoko Akagi no está en una relación diferente con Hendo Ikari, y también es diferente de Hendo Ikari. Luyu Aksin dijo que me pasa, tengo que estar interesado en ti. Lo siento, tenemos una esposa más hermosa en casa. 551, la primera máquina clasificada. Lu Yuan se sintió divertido y no pudo evitar decirle a Ritsuko Akagi. No te preocupes, definitivamente no te haré nada, está bien, eso es todo. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Ritsuko Akagi frunció el seño, una rara expresión de disgusto en su rostro. Originalmente era una científica que estaba tan tranquila que era difícil ver las fluctuaciones de expresión en su rostro, lo que fue realmente sorprendente. Misato Katsuragi quería detener a Lu Yuan, pero después de pensarlo, también comenzó a dudar, y principalmente sabía que ahora no era el momento de decir esto. Déjalo ir, también deberías ir y diseñar el plan de batalla. Ritsuko Akagi detuvo a Misato Katsuragi y le recordó que no olvidara su misión y trabajo. Misato Katsuragi solo asintió con la cabeza, y de repente su expresión cambió. Espera un minuto, no es un insider, por lo que no se le puede permitir moverse a voluntad. La cara de Ritsuko Akagi también cambió. Las dos mujeres recordaron que Lu Yuan no era un conocedor de Nerf. ¿Es ese su verdadero propósito? ¿Es un espía? ¿Es eso lo que realmente quiere? Deliberadamente estropeó nuestros pensamientos y luego quiso robar la información. Ritsuko Akagi dijo con los dientes apretados. De repente, llegó la voz de Lu Yuan. No pienses demasiado, realmente lo es. Una pantalla translúcida apareció de repente frente a ellos, revelando la imagen de Lu Yuan en este momento. Vi que había llegado al suelo, sentado en un edificio lleno de artillería, o incluso sentado en una batería de artillería, obviamente debajo del cañón, pero no le importó poner los pies en el hocico. Lu Yuan miró a las dos mujeres en el lado opuesto y dijo con un resoplido frío. No continúes provocándome, pase lo que pase, también soy un Dios, si tienes que dejarme desencadenar el tercer impacto, está bien, te cumpliré. Incluso se preguntó si las dos mujeres de viente negro lo habían hecho a propósito. ¿Tienes que provocar su ira? ¿Lo creas o no? ¿Puede destruir la tierra con un movimiento de su mano, más poderoso que el tercer impacto? Es. Información. ¿Qué información? Eva E. Después de ver la primera máquina, puede crear una primera máquina idéntica por sí mismo, e incluso crear más modelos con el ejemplo. ¿Qué tal un super Eva de mil metros de altura? Lu Yuan se sintió sin palabras, realmente no tenía una sensación de asombro, pero vino a este mundo en nombre de Dios, ¿fue realmente subestimado? ¿O vendrá y pellizcará al cuarto apóstol hasta la muerte? Levantando la cabeza, Lu Yuan vio que el cuarto apóstol finalmente había llegado con éxito frente a la verdadera tercera ciudad nueva del este de Nagen después de cruzar el área de la mina M2. Todas las armas humanas se han detenido, y como son inútiles para los apóstoles, es solo un desperdicio de impuestos continuar disparando, ¿verdad? Ahora solo es posible confiar en Eva para enfrentar al cuarto apóstol. Dentro de la sede de Nef, Ritsuko Akagi y Nimikatsuragi se miran. Ritsuko Akagi finalmente se sorprendió y preguntó, ¿quién es él? Misato Katsuragi suspiró, así que no dije que él es un dios. Afirmó ser el dios de los deseos y vino de más allá de la tierra. Ritsuko Akagi jadeó y exclamó, ¿dijiste dios? La forma más rápida de preguntar cómo hacer que un genio científico se equivoque es, sin duda, hacer que él o ella hable personalmente con un dios real. Ritsuko Akagi solo sintió que sus tres puntos de vista estaban a punto de ser destruidos. Bueno, ahora no sigamos provocando a este Kamisama, puedes ver que está muy enojado. Resolvamos primero al enemigo frente a ti, Misato Katsuragi también sabía que Lujuan iba a estar realmente enojado, y rápidamente tiró de Ritsuko Akagi para que se fuera. Lujuan también retiró esa pantalla. Cuando las dos mujeres regresaron al trabajo frente a ellas, y Shinji Ikari entró suavemente en el tapón de inserción y fue enviado a la columna vertebral de la primera máquina, la primera activación de la primera máquina finalmente estaba a punto de comenzar. Como dijo Lujuan, debido a la existencia del alma de Ikari, aunque Shinji Ikari lo intentó por primera vez, y no llevaba un uniforme especial, el primer partido fue muy exitoso, incluso superando los resultados de muchas personas calificadas. Esto también permitió a Shinji Ikari entrar rápidamente en la etapa de preparación. Con las restricciones que fijaron la primera máquina liberadas y abiertas una tras otra, finalmente se vislumbró la apariencia de la primera máquina. La primera máquina tiene una forma humana y un cuerpo aerodinámico justo, y su altura es de 80 metros de altura. Además de la armadura cubierta por todo el cuerpo, que en realidad es una restricción, también hay una daga de vibración de alta frecuencia en el cuerpo de la primera máquina. Digamos una daga, eso es para la primera máquina de 80 metros de altura. Pero, de hecho, para los humanos, no es menos que el tamaño de un automóvil. Debido a que el cuarto apóstol enfrentado en este momento era el primer enemigo a enfrentar del lado de la sede de Nerf, no se había desarrollado más equipo. De hecho, en el escenario, los cuerpos de algunos apóstoles derrotados no se desperdician, sino que se toman para hacer algunas armas, que luego se pueden usar para tratar con los próximos apóstoles. ¡Qué muerte tan digna! Cuando Shinji Ikari y Yatsuki estuvieron listos, finalmente llegaron a la etapa de salida. En este momento, ya era de noche, después de todo, hubo tanto retraso durante el periodo, y el exterior ya había caído en la oscuridad. Y debido a que todos los edificios residenciales ordinarios en la tercera nueva ciudad del este se hundieron bajo tierra para protegerlos, toda la ciudad cayó en la tranquilidad. Bajo la influencia de la falta de luces, Lu Yuan levantó la cabeza y vio la brillante luz de las estrellas en el cielo nocturno. Es hermoso si no se tiene en cuenta la crisis actual. Seo. En este momento, en el costado del edificio donde estaba Lu Yuan, una enorme puerta se abrió repentinamente en el suelo, y al momento siguiente, un ascensor especial envió rápidamente la primera máquina, justo al lado de Lu Yuan. En el lado opuesto, el cuarto apóstol también vino a él, justo al otro lado de la calle. Shinji Ikari no pudo evitar respirar hondo, esta fue la primera vez que se enfrentó al apóstol y la primera vez que montó Eva, no solo nervioso, sino también asustado. En este momento, la voz de Misato Katsuragi sonó desde la cabina, o más bien el enchufe, consolando a Shinji Ikari. No tengas miedo de Shinji Ikari, trata de levantar el pie y dar un paso adelante primero, como sueles caminar. Shinji Ikari, siguiendo las instrucciones de Misato Katsuragi dio el primer paso sin problemas. Pero en este momento, la voz de Lu Yuan llegó desde el edificio junto a él. Shinji Ikun, no mires hacia abajo, tu altura actual es equivalente a 80 metros, me temo que tendrás miedo a las alturas. En este momento, Shinji Ikari se ha conectado con la visión y los sentidos de la primera máquina, porque cuanto mayor sea la tasa de coincidencia, mejor será el efecto de conducir Eva, y más realistas serán los sentidos. Esto también hace que el conductor se sienta de la misma manera si el Eva se daña. En los sentidos actuales de Shinji Ikari, lo que vio fue sin duda una vista de 80 metros de altura. Después de ser recordado por Lu Yuan, Shinji Ikari también notó esto. Entonces, cuando miró hacia la calle a sus pies, no pudo evitar dar un paso atrás asustado, olvidó el hueco del ascensor bajo sus pies y cayó al suelo. Misato Katsuragi en la sala de guerra gritó con una línea negra. ¿Qué estás causando problemas? 552. El cuarto apóstol humillado y lastimoso. No digas que Misato Katsuragi está enojado y que todos los demás tienen una línea negra. Si no fuera por el recordatorio de Lu Yuan, Shinji Ikari podría no haberse dado cuenta. Fue debido a su amabilidad que Shinji Ikari se dio cuenta de que su línea de visión actual tenía 80 metros de altura, sin mencionar que Shinji Ikari era originalmente introvertido, y cualquier persona común tenía que sorprenderse. Y cuando Shinji Ikari cayó al suelo, el cuarto apóstol no perdió esta oportunidad e inmediatamente corrió desde la distancia. Y junto con el repentino comienzo de la carrera del cuarto apóstol, cada pie que tocó el suelo causó un temblor, como si causara un terremoto. El cuarto apóstol había ignorado previamente todas las armas humanas y los ataques, incluidas las minas N2. Pero solo frente a Eva, los apóstoles también entendieron que este era su peor enemigo. Y los apóstoles pueden sentir que Eva no es una máquina inanimada, y mucho menos un robot, especialmente la máquina original de Eva 767 es probable que sea copiada y fabricada a partir del cuerpo de Lilith. Junto con el alma de Lilin, Eva está infinitamente cerca de Dios. Es solo que Eva no tiene fruto de vida, además el alma solo tiene una parte del fruto de la sabiduría, y está lejos de alcanzar ese reino. Esto era absolutamente intolerable para los apóstoles. Por lo tanto, el cuarto apóstol de repente desarrolló una gran hostilidad, y rápidamente corrió al frente de la primera máquina, y estaba a punto de atacar. Shinji-kun, date prisa, Misato Katsuragi gritó ansiosamente al nombre de Shinji-kari. Pero Shinji-kari estaba aún más abrumado en su pánico. ¿Quién es él? ¿Dónde está? ¿Qué va a hacer? ¿O qué debería ser? Shinji-kari nunca había entrenado, y de repente lo dejó enfrentar al apóstol, ¿cómo podía pelear? En este momento crítico, Lu Yuan golpeó. Susano, abierto. Los ojos de Lu Yuan se volvieron, y de repente abrió el ojo de la rueda de escritura del caleidoscopio. Después de fusionarse con N2, obtuvo todo sobre N2, incluidas las innumerables habilidades que N2 había adquirido con el sistema. Y en la habilidad del N2, hay muchas técnicas de los alumnos. Ojos blancos, ojos de chaca de escritura, ojos de reencarnación, ojos de reencarnación e incluso los ojos del mundo antiguo. Se puede ver que el lado no. N2 también se mezcla bien. Y ahora, todo esto se ha convertido en el de Lu Yuan. Sabía desde hacía mucho tiempo que el N2 había mejorado estas habilidades de los alumnos al extremo, incluyendo, por supuesto, Susano, el más clásico del Sharingan. Con una deslumbrante luz dorada, apareció un enorme cuerpo. La razón por la que es luz dorada, resulta que el Susano de Lu Yuan es dorado en su conjunto. El enorme cuerpo dorado, envuelto en una antigua armadura de oro puro, incluso un par de alas doradas se extendieron detrás de él, y dos cuchillos largos dorados se llevaron a ambos lados de sus costillas. Con alas, parece un cuerpo completo. Y lo que es sorprendente es que el cuarto apóstol no solo es completamente digno del cuarto apóstol frente a él, sino incluso más alto que el cuarto apóstol y la primera máquina. Lu Yuan también le mostró a Susano por primera vez, y descubrió que el cuerpo completo de Susano tenía 300 metros de altura, e incluso la primera máquina y el cuarto apóstol se convirtieron en niños frente a él, casi comparables a una montaña. Esto no es una exageración, algunos señores de App han hecho cálculos al respecto y concluyeron que el cuerpo completo de Sasuke puede alcanzar un máximo de más de 200 metros. Y Lu Yuan tenía incluso más de 300 metros de altura, incluso la sede de Nerf estaba en silencio, y todos miraron esta imagen repentina, y parecían abrumados. ¿Cuál es esta situación? ¿Segundo apóstol? ¿Cómo? Algunas personas piensan erróneamente que Lu Yuan es un apóstol. Solo Misato Katsuragi y Ritsuko Akagi intercambiaron miradas tácitamente. Habían comenzado a creer que Lu Yuan podría ser realmente un dios. Ikari Genuato, por otro lado, se sentó en su lugar en silencio, nadie sabía lo que estaba pensando, incluido Fuyutsuki Koso, que estaba parado a su lado, no podía adivinar sus pensamientos. Mira la batalla en el suelo. Como si también se sintiera amenazado, bajo la máscara blanca en su rostro, sus ojos estaban rojos y envió una repentina ola de luz. La inmensa fuerza bien puede ser suficiente para destruir una ciudad. Aunque no hay edificios residenciales ordinarios alrededor, ese equipo militar no se angustiará incluso si se destruye y, naturalmente, alguien pagará por ello. Sin embargo, Lu Yuan todavía hizo un movimiento, levantó la mano y presionó la cara del cuarto apóstol, y bloqueó abruptamente la onda de luz de Xiaosui en la palma de su mano. Dije, no quieres provocarme, ¿verdad? Lu Yuan estaba en la frente de Susano en este momento, y voló allí con las manos cruzadas en los brazos, y no necesitaba moverse en absoluto, controlando cada movimiento de Susano con sus pensamientos. Lu Yuan agarró la cabeza del cuarto apóstol de esta manera y resopló fríamente. Quiero matarte, es más fácil que pellizcar una hormiga hasta la muerte. Estas palabras también se transmitieron al canal de Nef, y todos guardaron silencio, dejando más claro que Lu estaba lejos de ser un apóstol, pero obviamente era más aterrador que un apóstol ceo. Es aterrador cuando un hombre aparece y afirma ser capaz de pellizcar a los apóstoles hasta la muerte. Es un hombre, al menos aparentemente no diferente de una persona común, poseedor de un poder increíble que puede pellizcar a un apóstol hasta la muerte. Y de verdad, sin embargo, Lu Yuan no pellizcó al cuarto apóstol hasta la muerte, sino que se dio la vuelta y le dijo a Higikari. Dije, ¿cuánto tiempo estarás en silencio? No hay ningún mecanismo S2 en el apóstol. Es el fruto de la vida. Vienes y lo comes, y luego hay energía ilimitada, y no tienes que enchufar cables para correr. Aunque Eva se define como un ser vivo, Eva todavía necesita energía para estar activo, y una vez que se desconecta la energía, sólo puede usar la fuente de alimentación de respaldo incorporada y sólo puede mantener la acción hasta por cinco minutos. Sin embargo, el plugin es seguro y puede durar hasta 16 horas de la vida del conductor. El mecanismo S2 se considera un dispositivo de potencia infinita, que también se considera fruto de la potencia, y una vez aplicado a Eva, ya no necesita estar limitado por la electricidad. Pero, ¿quién hubiera pensado que Lu Yuan realmente lo ayudaría a capturar el fruto de la vida en el cuarto apóstol en la primera batalla entre Shinji Ikari y Atsuki? En este momento, incluso Ikari Gendo mostró una expresión de sorpresa, se sorprendió de que Lu Yuan supiera demasiadas cosas, y se sorprendió porque ayudó tanto Atsuki y a su hijo. Fuyutsuki Gensu no pudo evitar murmurar. ¿Conoce a Yui? Ni siquiera pudo evitar pensar que Lu Yuan 2, cero, era para Ikari y Yui. Pero, de hecho, no es ninguna de las dos cosas, es sólo para Shinji Ikari frente a él. Es sólo que Shinji Ikari tragó saliva, ¿realmente quería comerse al apóstol? En este momento, el cuarto apóstol comenzó a luchar, tal vez incluso sintió una gran amenaza. Los apóstoles simplemente no tenían los frutos de la sabiduría y no tenían las mentes activas de los humanos, pero eso no significaba que no tuvieran pensamientos en absoluto, simplemente actuaban más de acuerdo con el instinto. También sienten miedo. El pobre Little Four salió por un momento y sintió una amenaza mortal, y como último recurso, tuvo que acercarse a Lu Yuan y eligió inmolarse. Y Lu Yuan también fue ingenioso, sacó una fruta roja brillante parecida a una manzana de donde estaba el cuarto apóstol, y luego abrió algunas posiciones de Ats para envolver al cuarto apóstol hasta la muerte. El pobre cuarto apóstol ni siquiera pudo lastimar a Lu Yuan, por lo que fue sellado y explotó él mismo. 553. El interés lo hace, feliz año nuevo. El pobre cuarto apóstol, originalmente el mayor de los apóstoles en el antiguo linaje, también fue el primero en aparecer. Sin embargo, cuando llegó al departamento del nuevo mundo, no sólo se convirtió en el tercero, sin contar a Lilith Kaorunagisa primero y el tercer apóstol segundo, sino que aún peor, se encontró con Lu Yuan. Este desvergonzado, ignorando por completo que era una existencia suprema suprema, en realidad personalmente obligó al cuarto apóstol a morir. Aunque los apóstoles no tenían el fruto de la sabiduría, no tenían el pensamiento flexible de los seres humanos. Pero también son instintivos. Cuando el cuarto apóstol sintió que no podía liberarse de los grilletes de Lu Yuan sin importar qué, simplemente eligió inmolarse. Pero Lu Yuan todavía encontró la existencia del fruto de la vida en un momento crítico, o tal vez ese era el órgano S2. En resumen, Lu Yuan volteó la muñeca y escondió un rojo, como si fuera una manzana. En cuanto al cuarto apóstol que se inmoló, estaba rodeado por un círculo de cuatro posiciones transparentes de AT. ¡Bum! El cuarto apóstol se convirtió en una lluvia roja y explotó por completo. Pero sólo el impulso fue enorme, pero en realidad no causó el más mínimo daño. Incluso los edificios alrededor de 06 no se vieron afectados. La posicionada de Lu Yuan es absolutamente imposible de romper, o incluso temblar. La posicionada de Lu Yuan es el verdadero campo absoluto. También volvió la cabeza y preguntó a través del dispositivo de comunicación de la primera máquina. ¿Cómo deshacerse de esta cosa? Estaba hablando de la gran cantidad de sangre que brotó después de que el cuarto apóstol se inmoló. El enorme cuerpo del apóstol era comparable a una inundación simplemente derramando sangre. No sé de dónde vino tanta sangre. Y lo que sorprendió a Lu Yuan fue que la sangre del apóstol también era roja. Por cierto, los apóstoles son en realidad hermanos de la humanidad, ya sea de acuerdo con el entorno del viejo linaje o del nuevo mundo, toda la humanidad es uno de los apóstoles. Por lo tanto, la batalla entre humanos y apóstoles es más como príncipe tomando el trono, y al final, sólo uno puede tener la oportunidad de completar y convertirse en una existencia completa, incluso divina. Esto es en realidad una guerra entre hermanos. Es sólo que el final también es muy trágico, y los que pierden morirán y perderán todo. Entonces Lu Yuan no pensó demasiado, el apóstol tenía que morir, estaba del lado de la raza humana. En la sede de Nef, todos se miraban, miraban a Lu Yuan, que estaba ubicado en su sano, y parecían perdidos. Juan Wataru Ikari cruzó la barbilla y posó en su estilo clásico, porque usar gafas de sol hacía que la gente no pudiera ver sus ojos y no supiera lo que estaba pensando. Misato Katsuragi intercambió miradas en silencio con Ritsuko Akagi. Ya habían comenzado a creer que Lu Yuan era un dios. ¿Dios de deseos? ¿Puedes ayudar a las personas a lograr sus deseos? ¿Es cierto? Misato Katsuragi estaba secretamente emocionada, e inconscientemente levantó las manos y silenciosamente sostuvo un collar cruzado en su cuello. Se lo dio su padre, que se había unido silenciosamente a la expedición de su padre durante el segundo impacto, y fue en la Antártida donde descubrió por primera vez la expedición muerta de Damililit. El segundo impacto fue en realidad causado por esta expedición. Y ella también estaba allí. En el último momento, fue su padre quien escapó metiéndola en un dispositivo sellado que más tarde se convertiría en el tapón de inserción del presente, calificado. También hay distanciamientos entre Misato Katsuragi y su padre, así como problemas entre sí. Pero al final, su padre le dio una última oportunidad, y la única reliquia que quedó atrás fue la cruz. Misato Katsuragi era defectuosa, desde que era niña, pensó que su padre no se amaba a sí misma, y mucho menos a su familia y madre, creció llorando día y noche por su madre, lo que llenó su infancia de odio hacia su padre. Pero después de ese incidente, se enteró de que el amor de su padre no era tan simple, fue salvada por su odiado padre y sabía que todavía amaba a su padre. Luego no habló durante tres años, y después de eso se convirtió en una persona ruidosa. Solía vivir con Ryo Hikaru y no salía durante una semana, y había años que no podía mirar atrás. Y así sucesivamente. Pero hoy, miró la imagen del Uyuan transmitida a la sede a través de la primera máquina y el equipo cercano en la pantalla. Tal vez una de sus ambiciones y extravagancias se puede realizar. En este momento, Shinji y Kari en la primera máquina estaba aún más estupefacto. Luyuan sonrió y extendió la mano para levantar la máquina a Chu del suelo. Un cuerpo tan grande fue levantado por él tan fácilmente, y la imagen con solo verla fue lo suficientemente impactante. ¿Cómo? Luyuan le preguntó a Shinji y Kari. ¿Cómo se siente conducir Eva por primera vez? Shinji y Kari disminuyó la velocidad y murmuró. Ya sabía que eres tan poderoso, no es suficiente para que lo resuelvas. Luyuan sonrió. Jaja, todavía te quejaste. Pero tienes que dejar claro que soy Dios, no soy una persona que obedece a ninguna organización, puedo protegerte de acuerdo con mis propios intereses y puedo verte perecer. Después de todo, los seres humanos de su mundo no son mis creyentes, y su vida y muerte en realidad no tienen nada que ver conmigo. Las palabras de Luyuan fueron despiadadas, pero razonables. De hecho, para los dioses, especialmente para aquellos que valoraban el poder de la fe extremadamente importante, el comportamiento de Luyuan ya había cruzado la línea. No solo nadie estaría agradecido por lo que hizo, sino que si la tierra realmente ocultara la existencia de un dios ahora, podría haber sido combatido en este momento. El poder de la fe es la tarifa de protección, y la suerte es el arma en la mano, todo lo cual es indispensable. Por supuesto, Luyuan estaba del lado de los seres humanos en su corazón, pero tenía que dejar en claro que su comportamiento de proteger a los seres humanos era porque estaba dispuesto. Las personas que escuchan esto se comportan de manera diferente. En Nerf, alguien exclamó. ¿En realidad dijo que era un dios? Algunas personas dijeron en un tono impotente. En términos del poder que ha demostrado, de hecho puede ser llamado un dios. Si pellizcara un apóstol con una mano no es dios, entonces ¿qué es un apóstol que consideran dios? Luyuan no prestó atención a lo que decían las personas en la sede de Nerf, solo sonrió y se encontró cara a cara con la primera máquina, e intercambió su experiencia de conducir la primera máquina con Shinji y Kari. Aunque Misusano no es Eva, en general, controlamos nuestras acciones con nuestros propios pensamientos. Así que no pienses demasiado, solo contrólalo como una actividad normal. Luyuan nunca había conducido Eva, pero entendió los detalles con su superconciencia cósmica. De todos modos, cosas como el poder son todas la misma cosa, y al final todas son la misma cosa. Incluyendo la ciencia, el fin también será hacer que las personas sean inmortales y obtener un poder sobrehumano. PD. Feliz Año Nuevo. 554. Ridículo y patético Gendo y Kari. En cualquier caso, el cuarto apóstol fue resuelto, y la humanidad marcó el comienzo de un dios verdadero. Debido a que Luyuan evitó la autoexplosión del cuarto apóstol, y dejó que las secuelas no desperdiciaran demasiada mano de obra y recursos financieros, Luyuan incluso tuvo la amabilidad de ayudarlos personalmente a enviar los restos del cuarto apóstol a cierto laboratorio de Nerf de manera segura. Como se mencionó anteriormente, Nerf también está estudiando a los apóstoles, incluido el tercer apóstol que casi se convirtió en un nuevo Eva, e incluso se hizo el tapón de inserción, ya sabes lo miserable que es. Es solo que la gente de Nerf no sabe, todos no saben, el fruto de la vida del cuarto apóstol, es decir, el órgano S2, Luyuan se lo ha llevado en silencio. Luyuan también quería estudiar qué estaba pasando con esto y cuál era el principio. Esa cosa tiene un gran poder al acecho, y si la gente común la come, es probable que sea apostolada en el acto. Incluso los seres humanos, que se han dividido en innumerables individuos, pueden volver a ser apóstoles. Se puede ver que el fruto de la vida es poderoso. La leyenda dice que el fruto de la vida simboliza la Kabbalah, el poder y la vida eterna de los dioses. El fruto de la sabiduría simboliza el derecho a distinguir entre el bien y el mal, y el derecho a definir el bien y el mal, que también es el derecho de Dios. Así que cuando un ser recibe ambos frutos, es un Dios. No es ese Dios con el poder y la vida eterna de Dios, así como la sabiduría y el poder de Dios, Por supuesto, esto no era nada para Lu Yuan, así que lo estudió cuidadosamente y luego empacó los frutos de la vida. Con una sonrisa, Lu Yuan caminó hacia el interior de Nerf. Esta vez, las personas que conocieron no se atrevieron a detener a Lu Yuan, pero también saludaban y se escondían a ambos lados del pasillo para mirar en secreto a Lu Yuan. Lu Yuan tampoco estaba impresionado, sosteniendo sus manos detrás de su espalda, y continuó caminando hacia adelante sin nadie de su lado. Lleva un traje blanco clásico, zapatos de cuero blanco y un sombrero de copa blanco, y un bastón de platino que cuelga del hueco de un brazo. Parece un caballero. Junto con el hecho de que es guapo y apuesto, sin mencionar lo guapo y sabio que es. Algunas niñas se sonrojaron con solo mirarlo, y estaban locas. Por supuesto, si alguien sabe que se viste así, en realidad es porque es demasiado vago para pasar tiempo combinando ropa, y se puede decir que los trajes son los más versátiles, y es casi imposible equivocarse. No sé si pensaré que es sabio y marcial. Lu Yuan es realmente vago, de todos modos, no caerá cenizas, y mucho menos ensuciará su ropa, por lo que siempre ha estado vestido con un traje blanco, y siempre no habrá error. Es un poco demasiado rígido y formal en algunas situaciones privadas, pero de todos modos es muy guapo y no puede estar equivocado. En una oficina en la sede de NERF, o en la oficina del comandante en jefe, Genuataru Ikari finalmente pudo conocer a Shinji Ikari en persona. Anteriormente, debido a que los apóstoles vinieron y la situación era urgente, no había tiempo para dar más detalles. Y ahora que el cuarto apóstol había sido derrotado, finalmente estaba dispuesto a recibir a su hijo. Pero lo primero que dijo Ikari fue preguntarle a Shinji Ikari, ¿cómo conociste a esa persona? Se unieron, ¿cuál es su intención? Boom. Antes de que Shinji Ikari pudiera hablar, la puerta se abrió y Lujuan ya había venido en persona. Intento. Es solo que eres demasiado fallido como padre, y no puedo soportarlo. ¿Qué tal si no quieres este hijo para mí? Lujuan estaba tan desinformado que cambió de manos y cruzó los brazos, se inclinó sobre el marco de la puerta y miró de reojo a Ikari. Ikari Hendo todavía mantenía su forma clásica, cruzó las manos y apoyó la barbilla, levantó los ojos hacia Lujuan, frunció el ceño ligeramente y preguntó, ¿cuáles son tus intenciones? Como ya lo había escuchado, simplemente le preguntó directamente a Lujuan. Además, ¿eres realmente un dios? Ikari Hendo no lo creyó al principio, pero incluso si estaba tan tranquilo como él, no pudo evitar comenzar a dudar, con la fuerza de Lujuan, de hecho podría ser llamado un dios. Lujuan negó con la cabeza, sin negarlo, pero demasiado vago para responder. Levantando la mano y saludando en dirección a Shinji Ikari, Lujuan dijo, vamos niño, tu padre no te quiere, está bien, espera hasta que encuentre la oportunidad de resucitar a tu madre y luego encontrarte un nuevo padrastro, puedes irte a vivir feliz. La cara de Ikari Hendo estaba extremadamente oscura y todavía estaba vivo. Shinji Ikari también miró a Lujuan y volvió a bajar la cabeza. ¿Qué demonios quieres hacer? Hendo Ikari tragó saliva y ya no pudo mantener la calma, porque el tema que involucraba a Yui Ikari lo hizo incapaz de calmarse. Además, ¿realmente puedes resucitar a Yui? ¿Por qué cerca de mi hijo? Después de todo, Hendo Ikari no perdió la calma, se preguntó, ¿por qué este supuesto dios que apareció de repente cuidó tanto de este hijo suyo? Lujuan resopló con frialdad. Porque este niño es más limpio, más valiente, amable y lleno de justicia que todos ustedes. De hecho, muchos fanáticos se han quejado de Shinji Ikari, diciendo que la versión televisiva de Shinji Ikari es demasiado débil, incluso si se trata de la nueva versión teatral, solo ha cambiado ligeramente. Pero esta es una visión errónea, en primer lugar, sin mencionar que Shinji Ikari tiene solo 14 años, solo mirando cada una de sus posturas Eva, no escapó de la batalla. Incluso si más tarde dijo infantilmente que ya no conduciría, pero en el último momento, seguía siendo él, y cada vez que venía al rescate. Sin Shinji Ikari y Atsuki, solo el cuarto apóstol podría haber invadido la sede de Nerf. Además, tal vez muchas personas han olvidado el entorno, cuanto más alto es el partido con Eva, más reales son los sentidos, el Eva está herido, el conductor también empatizará. Sin mencionar a un niño de 14 años, incluso si es un adulto común, ¿cuántos pueden realmente tener el coraje de luchar contra el apóstol cara a cara? Incluso después de enfrentar el miedo a la muerte innumerables veces, ¿te atreves a enfrentar la amenaza nuevamente? Solo este coraje fue suficiente para que Lu Yuan se sintiera bien con él. Entonces Lu Yuan dijo la razón por la que se preocupaba tanto por Shinji Ikari, sin él, solo porque este niño era amable y luchó para proteger a los humanos. Fue muy valiente, pero a la edad de 14 años, logró lo que muchos adultos y muchos adultos no podían imaginar. También tiene justicia. Lo principal es que en comparación con los adultos, que casi todos tienen varios fines, e incluso medios sin escrúpulos por el bien de la planificación, incluso extremadamente sucios. Shinji Ikari es limpio y puro. Rey Sao Sao. Lu Yuan miró a Ikari Hendo profundamente y dejó escapar una sonrisa burlona. Es realmente ridículo para alguien, que deliberadamente lo abordó para sus propios fines, pero no esperaba que estuviera realmente atrapado en él e invertido en verdaderos sentimientos. ¿No crees que es ridículo? Ikari Hendo se sorprendió. Lo que dijo a Lu Yuan fue el Lu. Ikari Hendo, cuyo verdadero nombre es Roku Fendigi Hendo, o Roku Fendigi Hendo, o Roku Fendigi Hendo, y se acercó a Ikari desde el principio con un propósito. Sin embargo, como Lu Yuan se burló, después de casarse y casarse con Yu Ikari como deseaba, sin saberlo, se enamoró de su esposa, lo que también llevó al hecho de que cuando su esposa fue sacrificada, cambió su plan original, y cambió de la idea de solo querer unirse a los humanos, para completar este plan al principio, a ver a Ikari solo. Por esta razón, incluso no dudó en usar a su hijo. La gente siempre se conoce por alguna razón, pero es imposible entender completamente que las personas son criaturas tan patéticas. Wataru Ikari, 555 Shinji Kun, ¿quieres ser apóstol? No importa qué tipo de persona sea Ikari Hendo, y si es patético o ridículo, no le importa a Lu Yuan. No eres un padre calificado, ni un esposo calificado, ni siquiera una persona calificada, no intentes acercarte a mí ni me ruegues que te ayude a hacer algo, matarte es más fácil que pellizcar una hormiga. Lu Yuan dejó una amenaza, y luego se llevó a Shinji Ikari por la fuerza. Le arrebató a su hijo y amenazó a su padre delante de él. Eso es lo que puede hacer. Shinji Ikari parecía abrumado, y no se atrevió a resistirse, y Lu Yuan lo tiró y salió por el camino. En otras palabras, si Shinji Ikari era una niña, entonces alguien debe haber venido a detener a Lu Yuan, y parecía un tío malo. Es bueno que Shinji Ikari sea un niño, pero también hace que su combinación se vea extraña y extraña. Después de todo, Shinji Ikari tiene 14 años y es un niño grande, es realmente bueno tomarse de la mano así. Lu Yuan también está en defenso, este niño es demasiado introvertido y autista, de lo contrario no lo seguirá para irse. Luego iremos con tu madre, tu madre, Lu Yuan casi dijo 767 palabras sucias, pero realmente no estaba estallando en lenguaje grosero, pero no está diciendo tu mierda solo maldiciendo. Así que solo usa un título formal, tu madre. Bueno, la de tu madre tampoco es algo bueno, ¿verdad? Siempre se siente raro. De todos modos, vayamos a la primera máquina, acabo de encontrar algo interesante nuevamente, podemos intentarlo, tal vez dejar que tu madre realmente te conozca, Lu Yuan parecía emocionado, como si estuviera aún más emocionado que Shinji Ikari. No mostró el fruto de la vida frente a Nef, y muchas personas lo vieron en ese momento. Así que espera hasta ahora, y después de estudiar el principio y la estructura del fruto de la vida, estoy listo para hacer algo. Por ejemplo, para comer la primera máquina o algo así. Tal vez pueda hacer que Yu Ikari se encarne completamente como un ser parecido a un apóstol, completamente integrado con la primera máquina. Shinji Ikari simplemente bajó la cabeza y siguió a Lu Yuan, completamente sin sus propias ideas, y no habló, no es de extrañar que lo llamaran adolescente autista. Originalmente, todavía tenía algunas palabras y opiniones, pero Lu Yuan lo molestó. En otras palabras, cualquier persona normal que se encuentre con Lu Yuan, así no se comportará mucho mejor que Shinji Ikari. Ya es bueno. Sin embargo, cuando los dos llegaron a la habitación donde se colocó la primera máquina nuevamente, vieron que Misato Katsuragi y Ritsuko Akagi ya estaban allí. Las dos mujeres parecían estar esperando deliberadamente su llegada. ¿Realmente viniste? Misato Katsuragi mostró tal expresión cuando vio a Lu Yuan, parecía haber adivinado que Lu Yuan vendía. Ritsuko Akagi miró a Shinji Ikari, luego apartó la vista, miró a Lu Yuan y advirtió. Aunque te llamas Dios-sama, no puedes ignorar los sentimientos de otras personas como este, ¿verdad? Si realmente eres un Dios-sama, ¿no deberías prestar más atención a tus palabras y hechos? ¿Eh? ¿Depende ahora de los humanos establecer las reglas para Dios? Lu Yuan se burló, ¿realmente quería usar el conjunto humano de estándares de comportamiento para exigir a Dios? Incluso él lo encontraría demasiado presumido. Realmente no puede ser porque habla muy bien. Al menos la primera máquina nos pertenece, y este niño también es de su padre, no eres el guardián de este niño, ni el dueño de la primera máquina. Como Dios tal ladrón, no sé si eres el Dios de los ladrones, Lu Yuan, quien se burló de Misato Katsuragi Chen, se quedó sin palabras. ¿Es realmente caricaturizado como el Dios de los ladrones? Interesante, Lu Yuan se rió, no enojado, solo una risa ordinaria, pero no sería ridiculizado así, y respondió con una frase descortés. ¿No quieres resucitar a tu padre, verdad? Misato Katsuragi se sorprendió y se relajó nuevamente. Si realmente fuera un Dios, ¿no sería normal saber esto? ¿Puedes hacerlo? Misato Katsuragi bajó los ojos, tal vez esta era la verdadera razón y propósito de que estuviera aquí, e incluso por este deseo, no dudó en tratar lo que estaba frente a ella como si no lo viera. Este es mi señor, mi señor es muy astuto, Shinji-kun, Lu Yuan aprovechó la oportunidad y se burló de todo lo que acababa de ser burlado. Durante un tiempo, la atmósfera fue algo silenciosa. Shinji-kan no respondió a Rikuto, Misato Katsuragi bajó la cabeza y esperó la respuesta de Rikuto, mientras que Ritsuko Akagi no sabía lo que estaba pensando. Lu Yuan comenzó a sentirse aburrido y suspiró. Parece que hoy solo puede terminar aquí. Sabía que las dos mujeres frente a él no iban a dejarlo hacer lo suyo, aunque podía alejarlas y no le importaba que miraran, pero Lu Yuan lo pensó y, de todos modos, no tenía prisa. Parece que todavía hay varios apóstoles, y al menos seis apóstoles más para derrocar, ¿verdad? Lu Yuan calculó. El segundo apóstol es Lilith, el tercer apóstol y el cuarto apóstol han sido derrotados, y el ser humano también es un apóstol, que es cuatro. Si hubiera doce apóstoles, ocho más deberían ser derrocados. Sin embargo, el primer apóstol es Nagisa Kaoru, y hay un duodécimo apóstol que es más misterioso, por lo que Lu Yuan concluye que en la actualidad todavía necesita derrotar a seis apóstoles. Sin embargo, también tenía reservas, diciendo que eran más de seis apóstoles. Entonces no tengo prisa por hacer nada. Después de todo, la primera máquina también se considera la fuerza principal, sin mencionar que este niño es demasiado autista, ¿verdad? Lu Yuan finalmente no pudo evitar quejarse de Shinji Ikari. Mirando al niño a su lado, Lu Yuan estaba indefenso, soltó su mano y se frotó la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿De qué otra manera podría ser? Su padre, a quien no había visto durante más de diez años, no solo abandonó a Shinji Ikari, que todavía era un niño, en el campo, sino que incluso Shinji Ikari aprendió que el propósito de llamarlo no era porque quisiera verlo, sino solo porque era un hombre de herramientas, solo porque podía es solo una primaria. La reunión de padre e hijo en el corazón no solo es completamente sin el más mínimo calor, sino también indiferente al extremo. Rueda sin conducir. Incluso ese tipo de cosas se pueden decir. Además, la reunión anterior también fue para preguntar sobre Lu Yuan. Shinji Ikari ya está completamente desesperado por su padre. Tal vez, como dijo Lu Yuan, su padre era un bastardo. Shinji Ikari fue originalmente introvertido y ahora está completamente cerrado en su mundo interior. Sí, la única expectativa es la madre, ¿verdad? Pero ahora parece que el dios a su lado también planea rendirse. Todo el cuerpo de Shinji Ikari es autista. Lu Yuan se encogió de hombros y le dijo a Shinji Ikari. Está bien, Shinji Kun, no te mentí. Tu madre está realmente en la primera máquina, y su alma todavía te está mirando. Y te prometo que cuando termine, resucitaré a tu madre. En realidad, soy muy optimista acerca de ti, o de lo contrario, trata de convertirte en mi apóstol, ¿verdad? Misato Katsuragi y Ritsuko Akagi se sorprendieron, revelando expresiones de incredulidad. ¿Apóstol? ¿Los humanos van a ser apóstoles? 556 Los humanos son puercoespines. ¿Convertirse en apóstol? Misato Katsuragi y Ritsuko Akagi se sorprendieron. Incluso Misato Katsuragi no podía preocuparse por sus deseos, levantó la cabeza con incredulidad y exclamó. No. Especialmente Ritsuko Akagi, gritó. Eso hará que este niño pierda su existencia como humano, y ni siquiera puede mantener su forma humana. ¿Quieres matarlo? No sé de qué estás hablando, dijo Lu Yuan poco claro, extendiendo las manos y diciendo. A diferencia de los apóstoles que entiendes, al igual que mis apóstoles personales, es mejor decir que puedo ejercer algunos privilegios en este mundo como portavoz de Dios, como algún poder o algo así. Lu Yuan dijo mientras sacaba una pequeña botella azul. Ese es el compuesto número 5, y puede usar esto para transformar a Shinji Ikari en un superhéroe. No es el tipo de apóstol que es misterioso y misterioso, suena vago, e incluso tiene el poder de la fe o algo así. Lu Yuan solo quiere guiar a Shinji Ikari para que se convierta en un superhéroe que realmente existe allí. En un mundo con una fuerte atmósfera religiosa, planea inyectar una dosis de presagio de ciencia ficción. Por supuesto, Riku Yuan también puede darle a Shinji Ikari el fruto de la vida, pero como temen Misato Katsuragi y Ritsuko Akagi, con la debilidad personal de Shinji Ikari, fusionar por la fuerza el fruto de la vida también puede convertirlo en un apóstol. Existencia así, ¿verdad? Si recoge los frutos de la sabiduría de todo el mundo, se convertirá en un dios. Pero después de todo, solo tiene fuerza personal, sabiduría. ¿O tal vez puedes cortar solo una pieza del fruto de la fuerza? Mientras pensaba en la viabilidad de su corazón, Lu Yuan miró a Shinji Ikari, esperando su respuesta. Shinji Ikari mantuvo la cabeza gacha, y su padre lo obligó a cerrarse. Al mismo tiempo, se sintió perplejo y sorprendido, y no pudo evitar preguntar en voz baja, ¿por qué te preocupas tanto por mí? Se preguntó por qué su padre era tan indiferente, pero la persona frente a él, que solo se había conocido hoy, o que solo se había reunido por primera vez ayer, ahora era el segundo día después de vencer al cuarto apóstol y lidiar con las consecuencias, se preocupaba tanto por sí mismo. Lu Yuan pensó por un momento, tal vez el amor de mi padre está inundado, y siempre siento que no puedo dejar ir a un niño autista como tú. Lo principal es que eres muy amable y soy muy optimista contigo. Lu Yuan vino por primera vez a este mundo solo interesado en los apóstoles, los organismos se va incluso el punto de vista at, y luego estudió algunas leyes de este mundo por cierto, e incluso los frutos de la vida. Originalmente, ya podía irse, aunque los apóstoles eran diferentes, pero al final todos provenían de una fuente, todos nacidos de Adán y Lid, y el fruto de la vida. Es suficiente ver uno, y también obtener un fruto de vida. Pero ahora ha cambiado de opinión. Siempre siento que no puedo preocuparme por este niño, tal vez después de convertirme en padre, incluso su personalidad se ha vuelto gentil, ¿verdad? También más inclusivo, de lo contrario si quisiera, lo que Nerf y CL habrían muerto hace mucho tiempo. Lu Yuan palmeó suavemente la cabeza de Shinji y Kari con la mano y no pudo evitar decir, la existencia de todos tiene su significado necesario, tu padre lo es, y tú también. Tu vida no necesita ser reconocida por nadie, es suficiente para vivir, y tarde o temprano alguien que te reconoce puede ser encontrado. Shinji y Kari levantó la cabeza, el niño de 14 años medía solo un metro 5 o 8, menos de un metro 6, y Lu Yuan necesitaba levantar la cabeza para ver un metro 9. Sabía que Lu Yuan se estaba consolando a sí mismo, pero ¿podría ser tan fácil ignorar a su padre? No, ya tiene un solo pariente, su padre, pase lo que pase, ese es su único padre. Y lo más importante en este mundo, además del muro de corazón entre las personas, es el afecto entre padre e hijo, padre e hija, madre e hijo y madre e hija. Shinji y Kari Genwato Ikari, Misato Katsuragi y su padre, Ritsuko Akagi y Naoko Akagi, e incluso Asuka y su madre, entre otros. De hecho, este mundo no se trata principalmente de la brecha entre las personas y el reino absoluto. Los humanos son como puercoespines, cubiertos de largas espinas afiladas para protegerse, y finalmente cuando los puercoespines quieren acercarse a otros puercoespines, no pueden. Porque cuanto más se acerquen el uno al otro, más se lastimarán el uno al otro. Así que los humanos comenzaron a aprender a usar máscaras, aprender a mentir, aprender a evitar lo importante y aprender a engañarse y lastimarse unos a otros. Quizás es solo cuando se completa el plan de maquillaje humano, cuando todas las personas regresan al agua de la vida, LCL, cuando todas las personas se convierten en almas, que realmente pueden reintegrarse entre sí, y solo entonces pueden encontrarse y entenderse. Pero, ¿es ese realmente el mejor final? Muchas veces, a menudo la verdad es la más hiriente, aunque las dos personas con máscaras y conversaciones hipócritas están llenas de barreras, pero al menos realmente no se lastimarán la cara. Incluso muchos secretos solo pueden protegerse para que otros puedan seguir viviendo. Es realmente bueno ver el mundo de la verdad donde se encuentra toda la honestidad. Una pequeña historia negra es suficiente para hacer autista a un niño de voluntad débil, y un pasado insoportable que no es un crimen es suficiente para volver loca a una mujer hermosa. Lu Yuan no creía que tener secretos fuera algo malo, ni creía que las personas tuvieran que ser tan honestas entre sí, y todavía había espacio personal y pequeños secretos entre él y sus esposas. Lu Yuan nunca espió los pensamientos de su familia, eso fue ofensivo. Entonces Lu Yuan solo pudo suspirar, sin saber cómo consolar a este adolescente autista. Tienes que tomarte tu tiempo. Al final, Lu Yuan solo pudo ser honesto por un tiempo, y no continuó sacando por la fuerza el alma de Ikari, ni pudo dejarla conocer a Shinji Ikari. A menos que no sea hasta la próxima vez que Shinji Ikari conduzca la primera máquina, entonces es hora de hablar. En cuanto a Misato Katsuragi y Ritsuko Akagi, cuanto más tiempo tenían contacto con Lu Yuan, más sentían la terrible de Lu Yuan. Esto puede ser realmente un dios ama, e incluso hacer de los humanos sus apóstoles. Sin embargo, las dos mujeres estaban aún más celosas y resistentes. Conocían algunos secretos, pero no sabían más verdad, solo sabían que si la humanidad iba a sobrevivir, era necesario derrotar a todos los apóstoles y evitar que los apóstoles hicieran contacto con Adán, de lo contrario ocurriría un tercer choque. Pero no necesariamente conocen los verdaderos planes y objetivos de Nerf y CL. Si supieran que el plan final de finalización humana podría incluso devolver a la humanidad de su conjunto, o incluso convertirse en un apóstol o incluso en un dios, no sabrían cómo se sentirían. Al menos aún no conocen los secretos, tal vez hasta que salga Ryoji, ¿verdad? El tipo que está enamorado y cabrón. Hablando de bendecir a Ryoji, Lujuan realmente admiraba a este hombre, y también fue él quien hizo imposible que Lujuan tuviera la menor idea de Misato Katsurahiro. De lo contrario, Misato Katsurahiro sigue siendo hermoso. Por otra parte, dado que planea no hacer nada por el momento, entonces Lujuan siempre tiene que encontrar un lugar para vivir, ¿verdad? Tal vez tienes que encontrar un trabajo o algo así. 557. Fui a ser maestro por primera vez. Esa noche, Lujuan casualmente encontró un lugar para vivir y lo enfrentó. Originalmente, Hendo Ikari envió a la gente que Nerf arreglaría un lugar para que él viviera. Después de todo, la ciudad fue construida para luchar contra los apóstoles, y ahora con Nerf asumiendo completamente la tarea y el mando de derrotar a los apóstoles, es equivalente a que Hentaru Ikari esté a cargo de todo. Toda la ciudad debe cooperar en momentos críticos. También incluye todo lo grande y pequeño de la ciudad. Pero Lujuan sabía que estaban tratando de monitorearse a sí mismos. Entonces solo encuentra una casa y búscame otro trabajo. Por cierto, Shinji Kun también va a la escuela aquí, ¿verdad? Es mejor para mí ser maestro, pensó Lujuan al respecto, como si nunca hubiera sido realmente maestro, por lo que simplemente aceptó el arreglo de Nerf y también pidió ser maestro. No le importa ser monitoreado, y solía ser monitoreado activamente cuando estaba en 767 de Marvel y DC. ¿Y qué? ¿Qué quiere hacer y dejarte monitorear antes de que sea el turno de alguien para decírselo? Tendrás que mirar también. El arreglo de Shinji Ikari también se vino abajo, y sin accidente, Misato Katsuragi llevó al niño a casa. De hecho, Misato Katsuragi y Shinji Ikari tienen muchas similitudes, ninguno de ellos es bueno para llevarse bien con su padre, y ambos tienen profundas contradicciones. Entonces Misato Katsuragi pareció ver su propia sombra en Shinji Ikari, y se sintió un poco aliviada por el niño. Por supuesto, Misato Katsuragi no invitó a Lujuan, un miembro adulto del sexo opuesto, e incluso si lo hiciera, Lujuan definitivamente no iría. Hablando de eso, esta mujer es muy madura, lo suficientemente madura como para hacer cualquier cosa para lograr el objetivo, incluido su propio cuerpo, también puede usarse como moneda de cambio. El problema fue que después de ser interrumpido varias veces, Misato Katsuragi no se apresuró a preguntarle a Lujuan nuevamente si podía ayudarla a cumplir su deseo. Lujuan no lo volvió a mencionar, sabía que Misato Katsuragi quería resucitar a su padre, tal vez la ayudaría en el futuro, ¿verdad? Pero ahora no. A la mañana siguiente, Lujuan siguió a la gente de NERF y tomó el tan vía a la escuela de la ciudad. La ciudad de Sandongnagen tiene equipo completo y estructura urbana, y naturalmente también hay una escuela como la escuela secundaria municipal no. 1. Es solo que casi todos los niños que vienen a la escuela aquí, excepto los hijos del personal, están calificados. Teóricamente, este es un niño especialmente seleccionado de todo el mundo, todos los cuales están equipados para abordar la cabina de Leoa como reserva en un momento crítico. 2. Incluso existe la responsabilidad de cooperar con el experimento. Lujuan vino, vino a la escuela y fue directamente al director, y la gente de NERF arregló todas las formalidades para él. Entonces, a partir de hoy, Lujuan se convirtió en maestro en esta escuela. Pero no sé en qué materia es bueno el maestro Lujuan. ¿Qué quieres enseñar? El director comenzó a organizar el trabajo, pero tuvo que preguntarle a Lujuan en qué era bueno de antemano. Lujuan se puso a pensar y murmuró para sí mismo. ¿Física? ¿Enseñarles la estructura de los átomos, moléculas y cuánticos, o la escala cósmica y las leyes del universo, o incluso la estructura de las estrellas? ¿O el lado mágico? ¿Pero la gente aquí no debería ser capaz de realizar magia, verdad? ¿O artes marciales? El director ya estaba sudando frío. ¿Es esto solo la escuela secundaria? ¿Moléculas atómicas, cuánticas? ¿Y el universo? ¿Qué demonios es la magia? ¿Artes de lucha? Esto realmente no es una escuela de artes marciales. Es mejor que esto, enseñar inglés. Los ojos de Lujuan se iluminaron de repente, cuando estaba en el mundo de Marvel y DC, estaba casi activo en los países occidentales, y si nada más, todavía no era un problema hablar inglés auténtico, e incluía inglés, británico e incluso acentos de todo el mundo. No sé por qué aprendió el inglés único con diferentes acentos, probablemente como un dialecto. De hecho, también hay una gran brecha entre el inglés americano y el británico, especialmente las características japonesas, que no son mucho mejores que las características chinas. El director rápidamente estuvo de acuerdo y organizó una lista de horarios para Lujuan tan rápido como nunca lo había visto. Cada clase tiene su propio maestro de clase, y al mismo tiempo, hay un maestro que solo es responsable de un tema determinado, Lujuan definitivamente no será un maestro de clase cuando llegue por primera vez, por lo que solo puede trabajar horas extras temporalmente, juego extra. Entonces, a partir de hoy, señor Lujuan, estará a cargo de la clase de inglés de segundo grado, y guía a esos niños de todo corazón, dijo el director mientras se inclinaba hacia Lujuan y decía sinceramente. Parece que es un director muy responsable y bueno, y hace todo esto por los niños. Por supuesto, también se puede ver que en realidad es muy escéptico sobre el nivel de enseñanza de Lujuan, pero la gente de Nerf lo obliga a hacer concesiones. Lujuan asintió y estuvo de acuerdo, pero no fue educado en absoluto. Tomando la lista que le entregó el director, Lujuan siguió a la persona de Nerf fuera de la oficina 0. Entonces también volveré a mi vida, la gente de Nerf se despidió cortesmente de Lujuan y se fue. Solo Lujuan se quedó mirando la lista en su mano. Hay tres clases en segundo grado, así que pensemos que hay tres clases. Se llaman clase YA2A, YA2 clase B y YA2 clase C. Y Shinji Ikari, que se transferirá a la escuela hoy, está en la clase A de segundo año y ya ha ido a clase. Dio la casualidad de que la siguiente clase era una clase de inglés, y Lujuan caminó en dirección al aula con una sonrisa oscura. Se preguntó cómo se vería Shinji Ikari cuando lo viera. Con el sonido de la campana de la clase, Lujuan finalmente pasó a la clase A de segundo año. Levántate, saluda, saluda. El líder de la clase del segundo año a la clase A era una niña con algunas pecas en la cara, y cuando Lujuan entró, inmediatamente llevó a los estudiantes de la clase a saludar al maestro. Lujuan asintió y dijo, siéntate. Luego comenzó a buscar en la clase el paradero de Shinji Ikari, y descubrió que su posición estaba en la posición media inferior, y por alguna razón, desde la dirección de la cabeza inclinada de Shinji Ikari, parecía que su rostro estaba herido. Lujuan arqueó las cejas, hubo un conflicto el primer día que vino. Lujuan recogió pensativamente la tiza de un lado, se dio la vuelta y comenzó a escribir su nombre en la pizarra, de tres maneras. Kanji, katakana e inglés. 2-0. Mi nombre es Lujuan, y soy tu nuevo profesor de inglés. Pero encuentro que su clase es un poco repulsiva para los recién llegados. ¿Qué está pasando? Lujuan preguntó sin ceremonias y directamente en clase. Los estudiantes se miraron. No he visto a un maestro preguntar sobre esto en clase, o descubrirás la situación y llamarás a alguien a la oficina. Además, la exclusión de los recién llegados. Alguien miró pensativamente a Shinji Ikari, quien hoy era solo su estudiante recién transferido. Shinji Ikari también inconscientemente levantó la cabeza, solo para ver que el nuevo profesor de inglés resultó ser Lujuan, y no pudo evitar abrir la boca y quedarse atólito. Riku sonrió con orgullo, y luego miró a uno de los niños de la clase, sabía que era el niño llamado Toji Susuara quien venció a Shinji Ikari. Lujuan se sintió extraño, había intervenido para cambiar la trama, ¿podría ser que la hermana de Susuara Toji todavía estuviera herida? Extraño. 558, Don Paji Susuara. Susuara Toji, también conocido como Susuara Fuyuhi, es un problema con la transliteración. Tiene una hermana menor llamada Sakura Susuara, pero apenas aparece en la historia principal, y finalmente realmente tiene líneas y escenas en la versión teatral de Ku, y la relación entre Toji Susuara y Shinji Ikari también comenzó debido a su hermana. En el caso del primer ataque contra el tercer apóstol del antiguo linaje, es decir, el cuarto apóstol del nuevo mundo, el tercer nuevo al este de la ciudad de Nakio, Atsuki causó que su hermana resultara herida en la batalla contra el apóstol. Toji Susuara culpó a Shinji Ikari por esto, por lo que venció a Shinji Ikari el primer día que se transfirió a la escuela. Lu Yuan activó la conciencia supercósmica y volvió a analizar lo que sucedió ayer, o lo que sucedió desde la aparición del cuarto apóstol anteayer hasta la autoexplosión del cuarto apóstol. Entonces se dio cuenta de que cuando el cuarto apóstol caminaba hacia el centro de la ciudad de Tiernyu e Asnakio, parte de un refugio de emergencia cercano había sido dañado debido al impacto en el edificio. 06. Así es como la desafortunada Sakura Susuara resultó herida. Solo que esta vez su lesión fue solo una pequeña abrasión, y ni siquiera necesitaría ser hospitalizada si no fuera por los apóstoles. Pero Susuara Toji todavía está enojado con Shinji Ikari, ¿es esta la ley del gran mundo que tienen que conocer? Mientras negaba con la cabeza, Lu Yuan comenzó a escribir un pedazo de letras en inglés sin problemas y rápidamente en la pizarra, y sus palabras no solo eran limpias que las impresas por la computadora, sino que también exudaban un estilo caballeroso. En resumen, sus palabras son hermosas. Toji Sansuara, ese es tu nombre, ¿verdad? Lu Yuan se dio la vuelta, dejó caer casualmente la tiza y señaló la pizarra detrás de él. Leer. Toji Susuara se puso de pie con una mirada en blanco y miró la pizarra con ojos aún más desconcertados. Conocía cada letra, pero cuando se combinaban en palabras y frases, no sabía cómo leerlas. Además, Lu Yuan escribió un poema, y fue enterrado deliberadamente en él, algunos son juegos de palabras, y las personas que no son muy competentes en inglés definitivamente lo leerán mal. Definitivamente lo hizo a propósito. Lu Yuan miró a Susuara Toji con una sonrisa y deliberadamente apretó. ¿Cómo? Ya has aprendido el segundo grado, ni siquiera puedes leer una oración tan simple. ¿Oraciones simples? Maestro, tienes que escribir la mitad de la pizarra, está bien, este es definitivamente un artículo completo, que es una oración simple. Además, Lu Yuan no tiene libros de texto, por lo que los escribe como le plazca, para que los estudiantes no puedan hacerlo incluso si quieren encontrar libros en inglés para echar un vistazo, porque no saben de dónde viene este pasaje. En este momento, la líder de clase pecosa levantó la mano, y cuando Lu Yuan la miró, rápidamente se levantó y dijo, Maestra, aunque ya estamos en segundo grado, lo que está enseñando ahora ha superado nuestro nivel. Lu Yuan solo la miró y la conciencia súper cósmica detectó su nombre. Y Karu Dongnu, una chica sería irresponsable, es muy confiada por sus compañeros de clase, debido a su personalidad y cuidado diario. Lu Yuan también sabía que parecía estar secretamente enamorada de Susuara Toji, por lo que tomó la iniciativa de aliviar a la otra parte. Lu Yuan asintió, como si elogiará la declaración de Dongmu Wan. Así es. Luego pídele a Susuara que se quede afuera de la puerta por un tiempo, y luego te enseñaré a leer. Toki miró al nuevo maestro estupefacto, esto no es una aprobación, y sabiendo que Susuara Toji no lo hará, pero deliberadamente lo dejó ir a la estación de castigo. ¿Por qué? En cambio, el propio Susuara Toji resopló fríamente, y salió por la puerta con una mirada orgullosa. Es solo una pequeña estación de penalización, no le importa. Lu Yuan recordó con una sonrisa. No aproveches la oportunidad para salir corriendo a jugar, no pienses que puedes ser perezoso afuera de la puerta, deja la puerta abierta y déjame quedarme allí y aprender. Susuara Toji estaba estupefacto, salió a la estación de penalización, pero todavía tiene que aprender. Por supuesto, Lu Yuan es un maestro, y como ahora es maestro, debe ser responsable hasta el final. Al igual que cuando solía correr para ser cirujano, tampoco le importaban las enfermedades mayores o las situaciones pequeñas, todos los que deberían ser responsables de él harían todo lo posible para tratar y salvar a las personas, y esta es su responsabilidad. El indefenso Susuara Toji fue expulsado y tuvo que pararse en la puerta de espaldas a aula, de pie con los estudiantes en la sala mientras estaba de pie mientras aprendía este poema en inglés con el maestro Lu Yuan. En otras palabras, se dio cuenta de que esta no es una oración simple en absoluto, esto es simplemente una gran pieza de poesía, ¿de acuerdo? Pero Susuara Toji no tenía otra opción, incluso si quería discutir, no tenía oportunidad. Lu Yuan sonrió mal y miró a Susuara Toji afuera de la puerta, este chico maloliente tiene un gran temperamento. Vea cómo limpiarlo más tarde. La primera lección de Lu Yuan pasó así, y cuando los estudiantes estaban casi listos para preparar este poema, era hora de abandonar la clase. Toji Susuara se puso de pie para una clase, y en este momento se apresuró a regresar a su asiento para descansar. También tiene un buen amigo llamado Kensuke Aida, otro de los famosos tríos de tontos. El último del trío de tontos es Shinji Ikari. ¿Dónde lo ofendiste? Kensuke Aida, un chico normal con gafas, se acercó a Susuara Toji y le preguntó con preocupación. Susuara Toji se apoyó contra la silla con los brazos cruzados y resopló fríamente. No sabes, solo ofendía a una persona hoy. Es una lección, ¿verdad? Dongmu Guan también se acercó y reprendió enojado. Pu, déjate estudiar mucho en tiempos normales, ahora te han enseñado una lección. Susuara Toji dijo con indiferencia. Este es el libro del día, así que no necesito aprender inglés. Puedes vivir solo de japonés. Qué idiota, Icaru Dongmu estaba enojado con él. En este momento en 767, llegó una transmisión de radio. Susuara Toji y Shinji Ikari, compañeros de clase de la clase A de segundo, año, por favor vengan a la oficina del señor Lu Yuan. Resultó que Lu Yuan no planeaba terminar así, se fue temporalmente porque no sabía dónde estaba su oficina. Para entonces había encontrado su oficina, por lo que inmediatamente le pidió al estudiante a cargo de la transmisión que lo transmitiera. La cara de Susuara Toji cayó de repente, no sé cómo se enseñará a sí mismo el nuevo maestro de hoy, y todavía hay ese nuevo estudiante transferido. Parecía haber adivinado lo que estaba pasando. Cuando Lu Yuan entró por primera vez, dijo que su clase rechazaba a los recién llegados, y especialmente lo dejó ponerse de pie, y ahora simplemente está directamente conectado con Shinji Ikari, no puede adivinar que tiene algo que ver con lo que sucedió por la mañana. HMPH, solo ET, Susuara Toji se armó de valor para resoplar fríamente y salió del aula. Por otro lado, en una oficina donde muchos maestros se reunían para trabajar, Lu Yuan ya tenía una posición cerca de la puerta. Este fue el lugar temporalmente desocupado para él por el director cuando Lu estaba lejos para la clase. Debido a que el maestro anterior era el ex maestro de inglés de la clase A del segundo año, todavía había algunos libros de texto que no se quitaron a tiempo, o tal vez se dejaron deliberadamente. Esta es la primera vez que Lu Yuan conoce el proceso de enseñanza de su clase. 559. Acuerdo con Toji Susuara. Cuando Toji Susuara llegó a la oficina con algo que parecía estar bastante iluminado, vio que Shinji Ikari ya había llegado primero. HMPH, Susuara Toji inmediatamente resopló fríamente, su rostro también lleno de renuencia a mirar. La posición de Lu Yuan estaba en la puerta, y cuando vio esta escena, no pudo evitar quejarse. Los niños no son lindos en absoluto, incluso si tienen una apariencia tsundere. La cara de Toji Susuara estaba roja, no era arrogante ni algo así. Sin embargo, es probable que la palabra tsundere sea Eva hace mucho tiempo, al igual que reía Yanami creó la etiqueta de una chica de tres no. También se puede decir que Asuka es un personaje símbolo tsundere de nivel antepasado. Es lógico pensar que la palabra tsundere aún no se ha vuelto popular, pero no olvide que este es ahora el sistema del nuevo mundo. Lu Yuan miró a los otros maestros a su alrededor, lo pensó, se puso de pie y les dijo a las dos personas frente a él. Está bien, hay algunas cosas que quiero decirles, pero este lugar no es apropiado. Sígueme. Diciendo eso, Lu Yuan salió directamente, independientemente de si los dos niños detrás de él lo siguieron o no. Toji Susuara miró de reojo a Shinji Ikari nuevamente y salió primero. Shinji Ikari mantuvo la cabeza baja y nunca dijo nada todo el tiempo, incluso cuando vino aquí por primera vez, incluso si conocía a Lu Yuan, no dijo nada, hasta que esta vez murmuró, ¿qué es lo bueno? Nadie agradeció en absoluto, lo hicieron, señorita Misato. Debería ser lo que Misato Katsuragi dijo anoche después de irse con Shinji Ikari. Por ejemplo, gracias a Shinji Ikari, finalmente accedió a tomar la primera máquina para encontrarse con el apóstol o algo así. Incluso si fue Lu Yuan quien resolvió al cuarto apóstol al final, todavía tenía que reconocer el coraje de Shinji Ikari. La gente común no se atreve a ser tan imprudente sin entrenamiento. Solo cuando nos enfrentemos a los apóstoles, entenderemos el horror de los apóstoles, y para la humanidad, los apóstoles ya son criaturas divinas. Como resultado, Shinji Ikari se enojó con Toji Susuara esta mañana, rompiendo toda la comodidad de Misato Katsuragi ayer. Si Misato Katsuragi lo supiera, temía que no se enojara lo suficiente. Al final, Lu Yuan llevó a los dos niños directamente a la azotea. Sé que tuviste una discusión por la mañana, o debería decir una intimidación unilateral, señaló Lu Yuan directamente tan pronto como habló. Ya sabía lo que sucedió por la mañana. Toji Susuara resopló de nuevo. ¿Y qué? Lastimó a mi hermana y no le di demasiados golpes, ¿verdad? Son dos golpes, le recordó Lu Yuan a Susuara Toji. Independientemente del antiguo linaje, la trama del lado del departamento del Nuevo Mundo es de dos golpes. Toji Susuara no habló al principio. Lu Yuan suspiró. Digamos que ese chico tsundere no es lindo ni nada. ¿Y Shinji Ikari, por qué no te defendiste? Shinji Ikari levantó la vista un poco sorprendido. Lu Yuan se encogió de hombros. No abogó por la resignación, aunque te he elogiado por ser amable, pero la amabilidad no significa que tengas que ser intimidado. Ve, devuelve la llamada. ¿Eh? Susuara Toji en el costado tenía una expresión incrédula en su rostro y preguntó en voz alta. No estás aquí para explicar, pero planeas ser cómplice. ¿Es esto también un maestro? ¿Cómplice? Tienes que dejar en claro que primero intimidaste a otros niños honestos. Lu Yuan puso los ojos en blanco, no admitiría que no estaba calificado como maestro. Lu Yuan instó a Shinji Ikari nuevamente. ¿Cómo te golpeó hace un momento? ¿Volverás a llamar ahora? Shinji Ikari y Lu Yuan perdido. Para ser honesto, de hecho era débil, esto era un defecto de carácter, e incluso porque era introvertido, e incluso un poco autista. Shinji Ikari no es un niño común, porque es más introvertido y débil que los niños comunes. Si es intimidado, no se defenderá, y si encuentra un golpe o no sabe qué hacer, muchas veces elige escapar. Cuando sus ideas entran en conflicto con la gente, prefiere huir de casa que meter la pata para irrumpir en sus verdaderos pensamientos. Y más aún ahora, dejar que vuelva a llamar. Shinji Ikari volvió a mirar a Toji Susuara. Toji Susuara se sorprendió, ¿no vendría realmente este estudiante transferido? Gritó apresuradamente. Maldita sea, ¿no tienes miedo de que lo informe? Iré al director. Incluso el maestro no cubre el cielo con una mano. Por supuesto, Susuara Toji no sabía el origen de Lu Yuan. Y lo dije porque este tipo hirió a mi hermana e incluso fue hospitalizado, así que le daré una lección, explicó Susuara Toji por qué golpeó a Shinji Ikari. Lu Yuan resopló fríamente, es solo porque lo crees, por eso quiero que Shinji Jun te golpee. ¿De verdad crees que Shinji Kung causó que tu hermana resultara herida? ¿No sabes que fue el cuarto apóstol el que causó el desastre? Cada ataque de los apóstoles fue suficiente para causar pérdidas de nivel de desastre. Toji Susuara se quedó sin palabras. Lu Yuan no tenía la intención de dejarlo ir, continuó burlándose y dijo. No es que no lo sepas, fue para conocer al apóstol que se envió la primera máquina a Eva. No ignoras que el verdadero culpable son los apóstoles. Es solo que intimidas a los blandos y temes a los duros, por lo que no te atreves a buscar venganza contra los apóstoles, así que estás enojado con Shinji Kung, no. Susuara Toji apretó los dientes y se defendió con la boca dura. ¿Eso también es que no resolvió adecuadamente al apóstol? No. Si hubiera derrotado con éxito a los apóstoles, eso no habría sucedido. Lu Yuan se rió enojado de él. Está bien, tienes que pensar eso, ¿crees que es fácil conducir a Eva para enfrentar a los apóstoles? Como si pudieras derrotar con tres puñetazos y dos patadas, entonces realmente quiero dejarte ver de qué se trata la verdadera batalla. Susuara Toji estaba atónita, ¿qué quieres decir? Pero di al de antemano, este asunto aún no ha pasado, y después de que realmente sepas lo que Shinji Kung está luchando y de qué se trata la verdadera batalla, quiero que te disculpes personalmente y tomes la iniciativa de dejarlo luchar, advirtió Riku Susuara Toji. Este último dijo con una mirada de desdén, no hay problema, pero definitivamente no cambiaré de opinión y pensaré en la ley del rey Sao Sao. Las dos personas estuvieron de acuerdo así, sin siquiera pedir la opinión de la otra parte. Shinji Ikari obviamente aún no reaccionó, miró a los dos estúpidamente y finalmente dijo después de darse cuenta, Nerf no permitirá a Riku. Shinji Ikari ya había adivinado que Riku Yuan planeaba dejar que Susuara Toji participara en la próxima batalla del ataque del apóstol, e incluso podría planear dejar que Susuara Toji entrara en la primera máquina y viera el proceso de batalla desde una perspectiva de primera mano. Sin embargo, esto no está permitido, sin mencionar el tapón de inserción que ingresa a la primera máquina, incluso cerca del interior de Nerf. Lu Yuan dijo con una cara relajada, independientemente de su muerte por Nerf, ¿cuándo será su turno de hacer las cosas? Tenga la seguridad de que lo arreglaré todo. Y así, el asunto estaba decidido, y unos días más tarde, después de que el cuarto apóstol fue destruido, el quinto apóstol finalmente vino. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.